Cuéntamela toda El privado para grabar A la verga, estoy en un herrador Y tengo enfrente dos culos Y también está aquí Es para que espanten a los demonios Y también está aquí Ángel Montes ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Hola, bien Ángel Que de hecho vi un comentario por ahí De alguien que sí se decepcionó porque fue al YouTube Y dijo me engañaron, no están grabando en una iglesia Esa fue la primera Del concurso 1, tú dijiste Y esa persona dijo a la verga A la verga, qué comprometidos Los cobran por todo, no sé, sería muy caro Probablemente, probablemente O sea, sale carísimo Bautizar a un niño, chami, cosas así Casarse, es como que ¿Por qué, güey? ¿Por qué le mandan la lana a Dios, güey? O sea, ¿te cobre el padre y le mandan Por Western Union una lana al cielo o qué? Yo creo Pues también necesita Game Pass Ese vato, ¿no? Ah, ok, el padrecito El padrecito se paga su Game Pass Y se paga su Netflix Ok, muy bien Sí conozco padres que juegan videojuegos No hay suficientes Patreon para rentar a una iglesia ahorita ¿Por qué conoces padres, cham? ¿Qué? ¿Por qué conoces padres? Fue en la escuela marista Y pues Mi abuela y mi abuelo Estaban muy apegados a la iglesia Y pues conocían a todo el gremio ¿Cómo se dice? Padres y eso Monjas y yo Y en la escuela marista Pues teníamos un padre Conocimos al obispo y todo ese tipo Creo que ya he contado la historia, ¿no? De que Creo que sí Fuimos a cantar a su casa Sí, que hacían exorcismos y la chingada Pero tengo amigos que se hicieron padres O sea, que ahorita son padres Yo también tengo amigos que ahorita son padres Y amigos que van a ser padres Como el Don Quique Como el Rami Como el Gil Les mando un abrazo a todos Que han apoyado el proyecto del principio Y que ahora van a ser padres, cham Pero sí que es como un padrecito ahí Que juega videojuegos machines Sí le sabe ¿Ah, sí? El Dante es Inferno se lo pasó así Más bien 100% Con una biblia un lado Ok Después hablaremos de ese padre Gamer Hay que invitarlo al otro show Que es el Loopdateando Y que si escuchan el Cuéntamela Toda Deberían de buscarlo en plataformas Si estamos nosotros también Nada más que en vez de hablar de películas Hablamos de videojuegos Solo que hay que buscarlo Porque quién sabe Parte del mundo está ahorita, ¿no? Haciendo sus labores Ojalá esté haciéndolo bien, cham Eso es lo único que te diré Sí, sí Es lo que esperamos Esperamos que sí Pero bueno Esta semana, cham Continuamos con el Conjuroverso Con Annabelle Creation Que está disponible en HBO Max Al igual que toda la saga Pero antes de comenzar, güey Con esta perrísima mamada Recuerda que puedes apoyar el proyecto En patreon.com Diagonal La película es Annabelle Creation Del 2017 Conocida en México Y Latinoamérica Como Annabelle La Creación Conocida en... ¿Cómo? Desde ahorita te digo que No voy a permitir Que digas que es una mamada Puedes vender esta película Como dije antes De empezar a grabar Antes de ponerle rec Puedes electrocerecer De este Conjuroverso Ok, me agrada Me agrada Va a haber tiro Va a haber tiro La película fue dirigida por David F. Sandberg Que antes de esto No había hecho nada mayor Pero había hecho Muchos cortos De horror Incluyendo uno muy famoso Que se llama Likes Out Y que por ahí Luego se hizo película Y recuerdo Yo recuerdo perfectamente Ese corto Que se hizo viral En aquellos tiempos Del MySpace Y primera Y comienzos Del Facebook Muy buen corto Donde una señora Se levantaba en la noche Y apagaba la luz Y aparecía como una sombra En el pasillo Y los sustos Estaban de acuerdo A como movía El switch De la luz Pues este wey Que ha hecho Muchos cortitos Así de horror Dijeron Sabes que Vamos a darle Una movie de terror De verdad Y a ver Que tal La hace Y se rifó Con la versión De Likes Out Completa Y después hizo Annabelle Creation En 2019 Hizo la película De Shazam No se si sabía Este mismo director Dirigió Shazam Que algunos fans De películas De superhéroes Dicen que es buena Película A mi se me hizo malita Pero A mi también Me aburrió Me aburrió Está bien hecha Pero me aburrió Y va a dirigir La secuela De Shazam También Entonces pues Es el mismo director La película Dura una hora Con 49 minutos Y tuvo Un presupuesto De apenas 15 millones De dólares Wey Apenas 15 millones De dólares Es la más Bueno no es cierto La más barata Es Annabelle 1 Pero es la segunda Más barata Y tuvo ganancias De más de 306 millones De dólares Un exitazo Wey Un exitazo Y el Conjuroverso No por nada Tiene ya 16 películas Triste Triste para ti Pero ganan Los espectadores Ganan los fans Del cine de horror Como el ángel Exactamente Entonces Que si hemos tenido Que si hemos tenido Más de 100 visitas En estos videos Es lo que me he estado Dando en cuenta Y rápido Si si A la gente Le gusta el Conjuroverso Son fans Falta por ahí Hacer algunos clipsillos De los mejores momentos Para que la gente Venga a ver el Conjuroverso Pero si La gente es fan Lo sabíamos Desde el principio Y que más La cinematografía La cinematografía No Eso no lo investigué Echan Porque Me valió chorizo Y terminé El documento Cuando le di Reca Acabo de terminar El documento Pero En este momento Te lo digo La cinematografía Fue por Maxim Alexandre Que En su historial Tiene Shazam También Y tiene Trabajó con este Trabajó con este Voy Me imagino Que debe ser Supana Y hizo Resident Evil Welcome to Raccoon City Ahí no más Bueno esa Te dejo Te lo dejo Ahí al costo Esa película Deberían de haber Porque Está chafita Está chafita Pero está muy apegada Como que a la historia De Resident Evil O sea Más producción La película Ha sido Un exitazo Pero no venimos A hablar de eso Luego Mejor Luego Ya cuéntamela toda Ok Por favor La película Comienza Wey En los años Del caldo No recuerdo exactamente El año Pero 60 y al 50 y algo Si 52 Creo 1952 1952 Donde un ruquito Está en su En una Cabañita Diseñando Muñecas Wey Y las marca Ahí con su Con un Como marcador De madera A calor No sé Cómo se llaman Esas Esas Piezas El señor Se llama Mullins Y la compañía De juguetes Es la Mullins Company Y vemos Cómo mete A Anabel En esta cajita Justo después De haberla creado Y es la 1 de 100 Y de repente Por debajo De la puerta Le entra un papelito Que dice Encuéntrame Y yo dije Joder Recordemos que La historia Original De Anabel O no la original Pero la de la vida real Que obviamente Es una charlatanería Pero La historia De la vida real Es que la muñeca De esta Anabel Escribía mensajes En papel Y los dejaba En las casas Y la gente Se espantaba Y ahí fue cuando Se dieron cuenta Que la muñeca Tenía un ente Adentro Pero bueno Le dice Encuéntrame Y el Don sale De su área de trabajo Para entrar a una casa Que está enfrente De esta cabañita Donde trabaja Y es un cantonón Ángel Es un cantonón Que en este tiempo Le debía haber costado No sé 100 pesos Probablemente Mil dólares Es una casa De mil dólares Y es un cantonón A dólares lacres A dólares lacres Y sí Porque cabe destacar Que la casa está En medio de un terreno gigante Sin vecinos Y nada alrededor Está en el monte Y probablemente El Don Este es dueño De todos los terrenos Y no le costó Vendió tres muñecas Y se compró Este cantonzote En el monte Y es básicamente Millonario Entonces El Don Ese es 1943 El Don Entra a la casa Y Investiga Donde está Quien le dejó Este papelito Y ve que se mueve Algo en la cortina Yo dije Y se viene el primer susto Ángel Y el Doñito En vez de ir a la cortina Le escribe algo Al papelito Y lo deja ahí Y de la cortina Sale una niña Una niñita Que se llama B Y que sale A agarrar el papelito Y el papelito dice Te encontré Y ahora si se viene El primer rey Jumpscare de la movie Porque sale el Don De la nada Y le dice Te atrapé Y ya Y la tira al suelo Y le hace cosquillas Y la chingada Entonces De la cocina Porque pues eran Los 40 Ángel De la cocina Sale la mamá De la familia Y llega con la Con la niña Y le dice Ay ya no jueguen Tan pesado Porque te vas a cansar O algo así Y la doña Es nada más y nada menos Que Eowyn Del Señor Los Anillos Ángel Y dije Ok Cuanta Cuanta Hambre tiene Cuanta Hambre Hambre Terminó teniendo Esta doña Porque hizo esto Y también creo que Es la tía Zelda En las nuevas aventuras De Sabrina Correcto Entonces Ok Y bueno dije Wey No sabía que había Una tremenda actriz En esta película Entonces la doña La hace cosquillas A la niña Y ya no se La lleva en la noche Al cuarto La cuesta Y le prende Ahí la sinfonola Wey Porque la niña Le dice Pon unas rolitas Nueva para dormir Y le dice Bueno una nomás Y ya le pone Una rolita ¿Cuál rolita? Era el podcast Estaba escuchando El podcast Ponme el cuéntamela Todo para dormir Dice Está bien Pero no escuchas Las groserías No mamá No mamá Es el 80% De este podcast Son groserías A este lego Nunca le gusta nada No pongas No pongas Ese pinche podcast Ese wey No le gusta El buen cine Y bueno Y a la niña Se duerme Y al otro día Hay una buena transición Ahí de Que la cámara Sale como del cielo Y baja Es una iglesia Simón Y ya la gente Va saliendo de la iglesia Y el padre Se encuentra con La familia Fuera de la iglesia Y le dice No es cierto No es el padre Es como un señor No es cierto Si es el padre Es un No es un señor Un cliente de él Es un cliente Y le dice Oiga señor Mulins ¿Cuándo me va a mandar Más muñecas? La gente está vuelta Loca por su mercancía Y este wey No contesta Y la doña le dice Ah ya casi están listas Ahí se las mandamos Venga mañana a la casa Le tenemos un nuevo Cargamento de Annabelle Y este wey Ah su puta madre Que chingón De ahí viene su fortuna De ahí viene su fortuna Entonces ya Estos weyes se van Wey camino para la casa Y en el camino Que obviamente Viven en el monte Entonces se quedan Ahí en la pinche Y nada Se les poncha A una llanta Y el doñito este Que pues se ha dedicado Toda su vida A hacer muñecas No es el mejor Para cambiar una llanta Wey Porque O sea Este wey Que hace pinche trabajo Es muy específico Y con sus manitos Le dibuja las caritas A las muñecas Wey Y se Agarra las pinceles De una sola Pluma Wey O sea Obviamente No te va a cambiar Una llanta Entonces este wey Está batallando Y la doña le dice Mi amor ¿Por qué no mejor Le hablamos a alguien A que nos ayude? Y este wey dice No, no Ahorita me la rifo Y a lo lejos Se ve que viene Un carro Hecho la mocha Una camioneta Porque es el monte Wey Entonces Iba a haber policía O algo Pero La camioneta Viene hecha la mocha Y la niña Y la mamá Están enfrente De la camioneta Que es como que Uno de los peores errores Que puedes hacer Cuando te quedas tirado En la carretera Porque Deberías estar Atrás Porque si estás Enfrente No te ves No te ves Te tapa La camioneta Entonces Justo cuando el carro Va pasando El don Alcanza a sacar La llanta del carro Y uno de los Birlos Sale volando Una de las tuercas Y cae en el piso Enfrente Inmediatamente La niña Como reflejo Y dice Yo la agarro Y se echa a correr Wey Hacia la carretera Y simplemente Vemos el momento Exacto En el que El carro Que viene Hecho la mocha La choca De frente Wey Y la hace mierda Y se escucha Como se truena Una sandía Y dices Ay no Y aparece Annabelle Creation Wey Y se viene Y se escuchan Los gritos De la señora Y se escucha El grito De la señora No No puede ser Buena Buena introducción Muy buena introducción Wey Después de eso Wey Vemos que Por la misma carretera Años después Ocho años después Creo Doce 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 años después Pasa una Una camioneta Por ese mismo lugar Donde ahora ya está Una crucecita Ahí como Cuando alguien muere En una carretera No hay que dejar Una cruz ahí Para siempre Y en este carro Vienen dos niñas Que van cotorreando Porque son muy amigas Y una está pecosa La otra es básicamente Carita de ángel No sé quién es Pero se parece mucho Cham Y es muy buena actriz Las dos niñas De hecho Las dos niñas Son muy buenas actrices Eso me sorprendió A comparación Con las niñas Pasadas Muy buenas actrices Tiene sentido Porque la película Ellas cargan Toda la película Entonces Serían mamadas Que no fueran Buenas actrices Subo en el casting Exactamente Entonces una niña Está pecosa Y la otra Es la carita de ángel Y van platicando Que son las mejores amigas Del mundo Y que Cuando Ahora que se van a cambiar De casa No quieren Que cuando alguien Las adopte Se vayan por separado Entonces Hacen una promesa De que si alguien Las adopta Se van a ir juntas Y dicen Ok Somos súper amiguis Y vemos que las dos Tienen muñequitas De porcelana También Las dos vienen Cargando sus muñequitas Y en el camión Vemos que vienen Otras cuatro niñas Dos adolescentes Una Dos adolescentes Una que se ve Que es la más grande De todas Otra adolescente Que está cerca De su edad Y otras dos niñas Una muy chiquita Como de la misma edad De las otras Y una morenita Y una monja Una monja latina Que es Misbala La recordarás Ángel Por ser misbala Y la recordarán También por ser La morra Que James Bond James Bond Nunca se garcha En Ciudad de México Correcto ¿Te acuerdas Cuando James Bond Inventó el desfile De Día de Muertos Ángel En la película Y que va con una morrita Y se la lleva Al cuarto de hotel Y la morrita Se desnuda Y cuando voltea Y piensa que James Bond Se la va a dar Y ya está bichi James Bond ya está cambiado Y se sale por la ventana Y se sale por la ventana Eso es esta morra Eso es esta morra Entonces No me acuerdo De ese nivel de talla Después de que James Bond La dejó plantada Se metió a la iglesia Porque Replanteó toda su vida Ángel Dijo o sea Me traje un güey Que nunca había visto En mi vida A un hotel Me lo iba a agarchar Y el vato Se fue por la ventana Yo estoy de desacuerdo Yo estoy de desacuerdo contigo Yo creo que esto es pues Porque después de lo que le pasa aquí Dice A chingar a su madre Lo A hacer nunca Me voy a agarchar Con el James Bond Apoyo más la teoría Es cierto Tienes razón Tienes razón Bueno Y el carrito La camioneta La va manejando Un padrecito Y los lleva A la casa A esta casa Que es la que acabamos de ver Y vemos como se bajan todos Y de repente Vemos que se baja Una patacucha Con Bota de polio Y esa es la niña Pecosa Pecosa Y ya vemos que empieza A caminar también por ahí Y se me hizo también Un buen Una buena forma De hacer el reveal Porque en la primera vez Que las vemos No se dan cuenta No te das cuenta Exactamente Y después ya que se baja Y dice Ah su puta madre Tiene una patita cucha Y una condición muy ad hoc De esos años Polio Exacto Exacto Y lo recibe El papá de De Vi Que acabamos de ver morir Y el papá El padre Le dice al papá Señor Muchas gracias por Señor Mullins Muchas gracias por recibirnos En su cantón Espero que las niñas Puedan estar a gusto aquí Y el vato este Es de pocas palabras Lo ha sido desde el principio De hecho al principio Cuando le preguntan algo Él no responde Responde la esposa Porque casi no habla Y está como para Que parezca creepy Como para que Que pedo En este wey Da mala vibra Da muy mala vibra Wey Entonces bueno Las niñas se meten a la casa Y se sorprenden Wey Porque la casa Es muy gigante Y dan a entender Que no se parece En absoluto Al orfanato En el que estaban Y ahora van a estar aquí Cortesía de los Mullins Esperando a que alguien Llegue a adoptarlas Entonces Don Mullin Les da el recorrido Por la casa Que es muy grande Tiene como una Tiene una cocina Grande abajo Con un comedor grande De hecho está chida De hecho está chida la escena Porque es un traveling Por toda la casa Sin cortes Y pone la escena Para todo lo que va a pasar Y te dice Mira aquí está la cocina Aquí está este comedor gigante Aquí está esta sala Que está cuando entras Y hay una escalera Que da hacia arriba Y ahí Frente a la cocina Y el comedor Hay un cuarto Que es donde nos quedamos Yo y la señora Mullins Pero no pueden entrar Está prohibido Porque la señora Mullins Tiene una condición Y no le gusta Que la gente la vea Y hace mucho Que no sale de su cuarto Entonces Yo dije A su puta madre ¿Qué pasó? Se volvió loca Se volvió loca Cuando se murió la niña O algo así Y bueno Ven la escalera Y la niña le dice Al señor Que si se puede dormir Abajo Porque no puede subir Con su patita cucha Y el Don dice Ay mija Entonces le pica A un botón Y de la escalera Baja una de estas sillas Automáticas Que son como para que alguien Que anda en silla de ruedas O que no puede caminar muy bien Suba Sentado La escalera Y le dice Que se tiene que conectar Se tiene que sentar Abrocharse el cinturón Y mover el El botoncito La palanquita Que es como una palanquita Para subir y bajar Y si no se conecta Si no abrocha el cinturón No puede subir ni bajar Entonces ya la niña Y pilastía Parece un trono De los 1800 Sí Y de hecho También pensé Yo pensé Que esta tecnología Era más Nueva Ángel O sea Son los ¿Qué? Son los ¿Cincuenta? ¿A quién? Ajá Son Cincuenta y cinco No sé si esto es como Para denotar Que sí son muy ricos Por lo de las muñecas O que O si esta tecnología Está fuera de tiempo Pero pues me imagino Que sí debía de existir Entonces Que no es como lo moderno Las modernas que son eléctricas Y que suben y bajan Rapidísimo Y lento Digo rapidísimo Y sin hacer ruido Pero esta sí hace un cagadero Y sube Y está lenta Pero es de madera Y todo el pedo Está chido Está chido Y buen recurso Pero bueno La niña La niña Sube las escaleras Y cuando sube las escaleras Lentamente En la silla Nos damos cuenta De cómo está el plano De la casa de arriba Cuando ella sube En la silla Sentada en la silla Por la escalera A espaldas de ella Hay un pasillo Que da A dos cuartos Como a dos cuartos Y un baño Y está un cuarto a la derecha Un cuarto a la izquierda Y un cuarto al fondo Y cuando se queda ahí En la oscuridad Vemos que pasa una sombra Por el pasillo Eso oscuro Y de frente a ella Hay otros dos cuartos Uno a la izquierda Y uno exactamente De frente a la A la sillita Entonces Las niñas Vuelven a subir Todas las niñas Ya suben Al segundo piso Y la niña Esta ve un cuarto Grandotote Con cuatro camas Y dice A su puta madre Que chido está esto Y entran las adolescentes Y dicen Mamaste Estos van a ser Nuestros cuartos Y ahí en las otras dos camas Van a dormir Las otras pibitas Y ella dice No mames Y yo qué Pues ahí tú Ve a buscar Qué pedo Entonces ya La niña se sale Y ve en el cuarto Que da en frente De la silla Eléctrica Ve que está marcado En el marco De la pared Las alturas De alguien Entonces tú dices Ah ok Este era el cuarto De la niñita Y se detiene En la edad En la que se murió Y cuando la niña Está viendo eso Llega el papá Y le dice Ey mija No puedes entrar ahí Está prohibido Aquí no se juega Aquí no se juega Está prohibido Entrar a ese cuarto Lo peor que le puede decir Un niño Curioso Exacto Y del cuarto Que está Que está a un ladito De esa puerta Se asoma La carita de Ángel Y le dice Ey cáele para acá Que no me acuerdo Cómo se llama esta niña Que pues básicamente Es la protagonista Janice Janice se llama Ey Janice La de Pecas es Janice Ajá Y le dice Ey Janice ven Y ya la Janice La sigue Y en este cuartito Hay como una Máquina de coser Y hay como Una mesa de trabajo Para hacer muñecas Y hay una litera Y ya la carita de Ángel Le dice Podemos ser panas aquí Y ser felices Entonces ya Las niñas se acomodan Y vemos que En uno de los cuartos Está La Miss Bala Que está sacando Su ropa De su Maleta Y ahí está El típico Elevador De ropa sucia De casa vieja Pues es que Ahí sí te dicen Que trae feria Porque esos elevadores No están Según yo En cualquier casa O tú tienes uno En tu casa Eso significa Que tenían Este Aybaro 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 Sí deja eso De vender muñecas Y hay alguien Que los ayudaba Con esas labores Así es Al parecer Entonces Es porque La casa es muy grande Es un cantonón Y bueno La puerta Del elevador De ropa sucia Se abre de repente Con mis balas de espaldas Y dice A su puta madre ¿Qué es esto? Y ya lo revisa Y lo intenta Cerrar Entonces Salen Las niñas La niña llega Con la monja Y le dicen Oiga monja Podemos salir a jugar Y le dice ok Pero no se vayan Muy lejos Y cuando La niña Carita de ángel Le dice a la pecosa ¿Qué pedo? Vamos a jugar Le dice Nel Vayan ustedes Y la niña dice Bueno Me quedo aquí contigo Y aquí la pecosa Le dice Nel Dijiste que no me ibas A tratar diferente De los demás Y me dio mucha risa Porque dice Ah bueno Y se va Y dije Ok Pues sí Pues es lo que quería Pero bueno La pecosa se queda Se asoma por la ventana Y vemos ahí El primer Sustito Porque se abre Mientras ella está En primer plano Viendo hacia Fuera de la casa Detrás de la puerta Del cuarto Fuera de foco Vemos como Se abre Se mueve la puerta Sí Se empieza como A cerrar la puerta O sea La puerta está abierta Se empieza como A cerrar Y se ve como Una niña Y de atrás de la puerta Sale una niña Que trae el mismo vestido Con el que murió La vi Y empieza a caminar Hacia ella Pero cuando voltea Ya no hay nada Solo le tiraron En los pies Su Muleta Con la que camina O su bastoncito Con el que camina Entonces Bueno Algo anda mal En esta casa Algo anda mal Se hace de noche Y la familia Toda se reúne En el comedor Para cenar Y empieza a sonar La campanita Del cuarto De la señora De la señora Mullins Y Interrumpe Como que la oración Y el Don Mullins Se para Y va a atenderla Y aquí Una de las adolescentes Puede ver Porque como el comedor Apunta hacia el cuarto este Cuando se abre la puerta La adolescente Puede ver Como la señora Eowyn Está en la cama Y tiene como Una máscara De porcelana En lo que se abre Y se cierra La puerta Entonces Ya se meten Y la luz Empieza a bajar De repente De la casa Y dices A su puta madre Que está pasando Entonces Se van a comer Un jamón Si viste la comida Los platitos Bien perfectos El jamón Bien cortado Que me imagino Que lo hizo Don Mullins O la monja Eso es lo que iba a preguntar O sea La monja Cocinó Me imagino Que ella ayudó En la cocina Yo digo Que pone a las niñas También a trabajar En eso Puede ser Puede ser Que entre todos Lo hayan Contado Díganos En los comentarios Quien demonios Cocinó Esta cena Y bueno Las niñas se van a dormir Y antes de acostarse La carita de Ángela Y la pecas Se juran una vez más Ser amigas para siempre Y la pecas No puede dormir Porque está muy incómoda Y es de noche Y hace calor Y de repente De abajo de la puerta Entra Un papelito Un papelito Y ella se levanta Con su muletita Lo agarra Y el papelito dice Encuéntrame Creo que también No dice eso Suscríbete Audateando Acuérdate que la niña Miraba Audateando Es cierto Ya me morí Pero suscríbete tú Para que no se que Me morí Ahora voy a Voy a ser un fantasma Y voy a joder A todo el mundo Para que se suscriban También a Audateando Entonces ya le entra Otro papelito Y ese dice Encuéntrame Exacto Entonces ya se levanta Y cuando sale del cuartito Como la otra puerta Da a un lado De La puerta de la niña muerta Da a un lado Del de ella Sale otro papelito De ahí abajo Y le dice Estoy aquí adentro Y de repente Se escucha como se Bota El seguro De la puerta Y la niña dice Caray Entonces abre la puerta Lentamente Y se mete Y está toda esta Secuencia larga De tensión Porque pues Está oscuro el cuarto El cuarto de la niña Está exactamente igual Que como cuando Se murió Y en medio Hay una Estructura Cubierta Con una sábana Entonces la niña Entra Le quita la sábana De encima de esto Y es una Réplica exacta De la casa De la casa Gigante Entonces ahí va O chamo O sea Para que le manden A hacer juguetes Custom A la niña Pues yo no creo Que lo haya mandado Yo creo que lo hizo El papá Que lo hizo el don Pues sí Podría ser Porque es Papá hace juguetes Entonces Es cierto Es cierto chamo Y bueno La niña Wey Revisa la casita Que pues es exactamente Igual Y ve que En el cuarto De la niña Que o sea En el cuarto Porque es el cuarto Dentro del cuarto Ve que está una figurita De una niña Ahí parada Y abre uno De los closets Está chida la toma Porque se ve La casita miniatura Se ve el closet Y detrás de ella Está el mismo closet Que está abierto Abriendo en miniatura Y cuando abre El closetcito Miniatura Hay una llave adentro Y la niña dice Ah caray De que será esta llave Pues me imagino Que del closet Que está aquí a un lado Así que camina Hacia el Es como los juegos ¿No? Ya apareció Resident Evil ¿No? Vamos a abrir una puerta La única puerta Que necesita la llave Exactamente Entonces la gorrita voltea Abre Le abre con la llave A la puerta Y cuando abre El closet Vemos que está tapizado Con hojas de biblia Y adentro de ese closet Está Anabel Sentada en medio En el puro closet No sé qué película dices Pero yo vi Puras hojas del vaquero Del libro vaquero Y del pantera Y de las chambeadoras No quería Para asustarlo ¿Qué es esto? Para que se excite La Anabel Y se quede entretenida Aquí adentro Entonces abre la puerta La Anabel está ahí sentada La luz le da muy tétrica En la cara Y cuando la niña regresa A acomodar La casita miniatura La puerta se abre Un par de veces Y ella regresa Como que a cerrarla Un poco harta Está chile esa escena Porque se abre Y exactamente Ves a la Anabel Sentada así Esperando que se vaya a mover O algo así Y vuelve a abrirse la puerta Y está ahí la Anabel Y como que la luz Que está entrando Por la ventana Le da exactamente En la cara Entonces está como que oscura Y con la cara iluminada Y se ve muy creepy Exactamente Entonces La última vez Que ve que la puerta Ya no se cierra La niña agarra La sábana Que estaba cubriendo La casita Y se la avienta Encima la muñeca Porque pues le dan Ñañaras verla Ahí de frente Y vemos Esta escena También está muy chida Porque la niña La avienta la sábana Se voltea Y empieza a renguear Hacia la cámara Y justo cuando empieza A caminar Sin que haya corte Vemos como La Anabel Se levanta Como si fuera Una persona Alta Y la sábana Se levanta con ella Y empieza a caminar Atrás de ella Y mientras tanto La niña se asoma Por la ventana Porque escucha ruidos afuera Y ve que el Don Está trabajando Como que en su Cuartito En su cabañita Y va saliendo Y el Don Hace contacto visual Con la ventana Y dice Su puta madre Hay alguien en el cuarto De mi hija Y vemos que corre Hacia la puerta De la casa Como que va a subir Y mientras tanto La niña voltea Y detrás de ella Está esta entidad Anabel Cubierta con la sábana Y empieza a caminar Hacia ella Y cuando está caminando Vemos que los pies Pisan la sábana Entonces Empieza como que A quitarse la sábana Ella misma Cuando la pisa Y en el momento En el que la sábana Se cae por completo No hay nada abajo Ángel Nada abajo Y la niña sale corriendo Echa la mocha Y la tensión No se detiene Porque Bueno dentro de sus capacidades Dentro de sus capacidades Lo más rápido posible Pero me sorprende Que La morrilla En ningún momento Grita Se asustó Pero nunca gritó Mantuvo la cara Calma O Mejor me voy de aquí Me abro Pero nunca Sí Está Sí se me hizo extraño Pero a la vez Después hay una conversación Que tiene con la monja Que se me hizo Que hace que tenga sentido Que él no quiera Ser un cagadero Pero Aparte de que se asusta Por lo de la sábana Porque solo lo ve Como de un segundo De reojo Y la sábana Cae Y no hay nadie Pero también está asustado Porque el señor Va subiendo Y entonces Sale del cuarto Lo más rápido posible Y ve la sombra Del señor Que va subiendo La escalera Y cuando Voltea para volver A cerrar la puerta Del cuarto La puerta del cuarto Ya está cerrada Sin ningún ruido Ni ningún movimiento Entonces ella se mete Al cuarto Y se acuesta Y empieza a llorar Mientras duerme De la tensión Que está sintiendo Porque el don Se asoma al cuarto Y se va Nada más se escucha Como que tira La Patea El El bastoncito Y hay un sustillo Y la niña Se caga Y bueno Es el siguiente día Y vemos Luego se ve El cuarto Donde ella entró Donde está la Nabel Que no está la muñeca Y se ve Que había una cruz Y como que se voltea La cámara Y ahí hace la transición Hacia el día Hacia No Hace la transición Hacia el pozo Hacia el pozo Es cierto Yo me pregunté Si el demonio Estaba encerrado En ese closet Con todas las hojas De la biblia Y no podía salir ¿Cómo le hacía Para traer a la niña Con los papelitos? No sé Me imagino que Cosas de demonios O sea Cosas de demonios No puedo salir Pero sí puedo dejar Unos papeles Cuando vea un demonio Le voy a preguntar Es que yo creo Yo creo más que nada Que No es que no haya Querido hacer algo Simplemente no había Un alma que quisiera Es lo que yo entendía Porque Ya me pregunté Estuvo Ah bueno Más adelante explican Lo que pasa Sí De que pues Tiene Diez años Sin que pase Ya tiene Un chorro Sin que esto haya pasado Desde que llegan Las niñas Pues básicamente Es el alimento Para este demonio Y es cuando empieza La actividad otra vez Pero yo sí Tiene Solo que la muñeca Como ya aprendimos En Anabel 1 La muñeca Es el conducto Hacia la persona ¿No? Para pasar Y también Hay que recordar Que nos regimos Bajo las reglas Del conjuro Verso Que son La primera Exposición Que nos da El pinche Ed Warren Que dice El demonio Tiene que querer Un alma Tiene que ser Un alma débil Luego la empieza A molestar Y luego la molesta Tanto Hasta que La toma Y se me hizo Chido Que no hay Ninguna referencia A eso En esta película Pero Es exactamente Es exactamente Como suceden Ya te sabes La ley Número 3 Exactamente Entonces bueno Esta chida Esa toma Es cierto Cham Una disculpa Por resaltarla Porque Después de que Pase esta tensión La cámara Está en el cuarto La puerta Está abierta Del closet Anabel Ya no está En el closet Y la cámara Se va acercando Lentamente Y se voltea Y mientras se voltea La cruz Que estaba en la pared Se invierte Obviamente Y luego la cámara Voltea hacia arriba Y cuando voltea Hacia arriba Se ve el cielo Y el hoyo De un pozo Y del pozo Se asoman las niñas Y es como que Que buena Que buena transición Al siguiente día Y las niñas Están allá afuera Jugando Y están las dos Adolescentes Y la morenita Y la carita de ángel Hablando de De niños Y la carita de ángel Le dice Ay no quiero hablar De niños Que asco Porque no mejor jugamos Y estas rucas Le dicen Ok Juguemos a las escondidas Tú te escondes Y nosotros te buscamos Y la carita de ángel Ok Y se va corriendo Y las rucas Dicen como que La vamos a buscar Nah Nah Y bueno En la casa La madre está Viendo por la ventana Que están haciendo Las niñas Y llega la pecosa A decirle Hermana Charlotte Quiero confesarme Porque he pecado Entonces ya se sientan De espaldas Y hacen pues ahí El rito De la confesión Y le empieza a decir Madre Yo sé que Me dijo que tenía que Ser buena niña Y obedecer Pero anoche Entré a un cuarto Bueno básicamente Le dice Sabe del cuarto este Que está aquí atrás Y la monja dice Ay entraste de verdad Y así Y dice Ay ya sabía Y entonces Se me hizo chido Esta escena Porque ahí la monja En vez de La monja En vez de escucharla Y entenderla Se Salta Lo que la niña Le está diciendo Para ella darle Como una clase O regañarla Y la Es que la niña Le dice Como que la puerta Está cerrada El señor la tiene cerrada Pero estaba abierta Y luego el cuarto Estaba raro Y pasaron cosas extrañas Y la monja Como que Y la monja le dice Ni el pecado es pecado Déjate de mamás Y aquí es donde La monja le dice Tienes que obedecer Acuérdate que estamos En esta casa Porque el orfanato Valió verga Y si nos vamos Si nos corren de aquí No tenemos a donde ir Y nos van a separar A todos Y si te portas mal No pienses en ti Piensa en las otras niñas Entonces le ponen Toda esta presión encima Y te das cuenta Que tiene esta presión La niña Y por eso No hace No hace más De lo que debería Estar haciendo O sea acaba de ver Un pinche fantasma Pero a la vez Tiene la presión De que si la cagan Aquí en esta casa Las van a separar Y ella no quiere Separarse de su mega amiga La carita de ángel Entonces Se me hizo chido Se me hizo chida La conversación Porque también deja ver Que pues La pinche yugo De la iglesia Esta wey Las tiene bien Jodidas a las niñas Y tienen que obedecer Básicamente todo Sin preguntar Y sin que les importe Nada Y bueno Mientras están haciendo esto La niña La carita de ángel Abre la puerta Y le dice Que están haciendo Y ellas Ah nomás Aquí desempacando Y ella está La carita de ángel Está buscando Donde ir a esconderse Y cuando va a subirse Al piso de arriba Ve que la escalera Tiene como que Un espacio abajo Y dice A su puta madre Pues aquí me voy a esconder Así que Abre la puertita Que está abajo De la escalera Que se ve como Carcomida de la orilla Como si le hubiera rasgado Un perro o algo así La abre Y se mete wey Entonces Mientras tanto Las otras niñas Están explorando El perímetro De la casa Y entran A una de las Es como Como las granjicas Donde tienen Todos los Las El ¿Cómo se dice? El establo Tiene herramientas Y todo eso Pero no es la casa Donde el vato Hace su trabajo O si No O no sé si Si era ahí Y ya no tienen Las muñecas Ya tiene un tallercito En el segundo piso Exacto Pero es básicamente La chocita Que está enfrente De la casa Y cuando entran Las niñas Ven que hay Un espantapájaros Colgado en la pared Y la niña La segunda adolescente Hace como que Asusta a las demás Y le dice ¿Qué me está diciendo señor? Es la más grande Ah es la más grande Y parece Que anda bien Calenturienta Es adolescente Está en la edad De la ponzada Y bueno Hacen ahí Un sustillo Con el espantapájaros Pero solo está tratando De espantar a sus amigas Y mientras tanto La carita de Ángel Está ahí abajo Esperando que la encuentren Y escucha un ruido Atrás de ella Y cuando voltea Allá abajo de la escalera Ve que Annabelle Está sentada Ahí wey En el cuartito este Y no recuerdo Cómo es el susto Wey ¿Por qué es el susto? La muñeca Ah ya vi Ya sí Ya vi Es cierto Pero se le ven los ojitos Del demonio Se ve un demonio Wey Es cierto Se ve la casa Al principio No te das cuenta Pero En la oscuridad Se ven unos ojillos Y de repente Jalan a la silla Con la muñeca Como si el Como si el espacio Este abajo de la escalera Fue infinito Wey Y eso también está bien Vergas Porque es como si fuera Un pasillo Pero en realidad Es un cuartito Entonces jala la muñeca Y la niña sale corriendo Echa la mocha Gritando de ahí wey Y entran las niñas grandes Y le dicen Ah ya te encontramos Cuando en realidad Ni la estaban buscando Entonces Vemos que El señor El señor de la casa Señor Mullins Está Arreglándole la puertita Del elevador Del cuarto A la monja Y le dice Bueno ya quedó Es que esto está Le falta un poco de uso Y Desde que vi Y en la de Annabelle ha crecido En 2.1 Aquí Dicen Pues vamos a usarlo Pues vamos a engrasarlo Exactamente Y ahí empieza La tremenda escena Pero en esta wey El señor Ve que tiene un cuadrito La monja Y le dice Ah caray Estas son sus compañeras Y la monja le dice Si es la La hermana María La hermana Petra Y la hermana no se quien Y el ruco Y el ruco le dice Ah si Y esta quien es Y esta vergas Porque el cuadro Nomás se ven las tres personas Pero hay un momento que lo Como si fuera holograma wey Y en una posición se ve algo Y en otra posición no Y detrás de ella se ve que está otra monja La monja Ok Y esa No la monja La monja Lo que Yo nunca he visto la monja Ahora Yo nunca he visto la monja Pero La monja es antes de esta película O sea Triconológicamente Ok Es en 1952 Y esta es en 1954 55 Entonces veremos a esta Actriz de la monja Quien sabe Imagino que si Estaban en el mismo convento Porque Porque la hermana No dice como que Que Quien Ah no había visto que estaba ahí No simplemente dice Ah si es la hermana No se que Era muy rara Y ya Y se ve que Ah bueno Y ya wey Nos vamos a Que esa es la única referencia Y conexión Al conjuro grueso Básicamente wey No No mencionan a los Warren No mencionan nada Más que esto De que vemos a la monja ahí Y bueno Las niñas wey Están ya de noche En el cuarto Hablando de hombres Y revisando la revista 15 a 20 Y viendo Viendo muchachos Wey 15 a 20 15 a 20 15 Y están diciendo Ay que guapo está Harry Styles Ay no Estamos guapo Este wey Elvis Presley Elvis Presley Elvis Presley Ay que guapo Elvis Y aquí es donde te das cuenta Que están increíblemente calientes Estas morrías wey Porque la niña La más grande Si me lo daba Me los daría a todos Para saber quién es el Warren Y fue ¿Qué? ¿Qué? Y sube la Y lo raro es que Las otras dos niñas Están más chicas wey Y es como que ¿Por qué wey? ¿Por qué las está pervirtiendo De esta forma La morrita esta wey? Y vemos que sube Las escaleras el don Y se para ahí en la puerta Y las niñas pues se dejan de reír Y hay un momento ahí Incómodo de que las está viendo ¿No? Y la niña grande ve al don Yo pensé que iba a haber algo como Sexual en esta película Porque la niña grande Se le queda viendo al don Y Como la niña esta Está muy caliente Se le queda viendo Como que Ah pues hasta el don me daba Entonces yo pensé Que iba a haber algo así Hubiera estado chido O que fuera como Un engaño del demonio Algo así Pero no Las niñas nomás se ríen Y ya ¿No? Y en la noche wey Las dos adolescentes Están Tapadas con una sábana Contando historias de terror Que involucran A la señora Mullins Y están diciendo Ah la señora Mullins Te va a comer Sí Que no es la primera vez Que se burlan de ellas Creo que cuando estaban afuera También estaban hablando De la máscara Que se trae una máscara Y eso Sí Que la idea es que Son muy perritas Estas morrillas Las adolescentes Muy muy perrillas Se han estado burlando de todo Y mandan a la verga A las otras niñas Tendrán sus merecidos Más adelante Puede ser O tal vez no Bueno continuemos Y bueno Las niñas están Agarrando cura Y están diciendo Que la señora Come almas Y que te va a buscar Y que en la noche Dice tu nombre Y entonces Mientras están ahí Escondidas wey Contándonos historias Suena la campanita De la señora En el cuarto Y se asustan wey Y dicen Ay Nos asustamos Pero pues Nomás estamos aquí De tontas Y la campanita Sigue sonando Y las niñas dicen Que por qué El señor No va a atenderla Y de repente Del pasillo Se escuchan Pasos wey Y las niñas Se mega cagan Y podemos ver A través de la sábana Que camina Como si fuera La señora Caminando afuera Del cuarto wey Y de repente Les levanta La sábana Y entra la máscara De porcelana Wey Abajo de ahí Y se mega cagan Se espantan Y se prende la luz Inmediatamente Y es la niña A la niña Ahí en el cuarto Que le dice Que pedo Por qué están gritando Y nos asustamos Y entra el don Y ya Hacen como que nada pasó Está bueno Está bueno el susto Y la secuencia Pasa Sí pasa Y bueno Después Nos vamos a La hermana Bala Que está platicando Ahí con las niñas Y se va a atender A la señora Eowyn Porque el señor No está Entonces Escucha la campana Y dice Bueno ahorita Voy con esta Con esta doña A ver qué quiere Entonces llega al cuarto Y la doña le dice Que quiere Un vaso de agua Y ella se lo da Y ahí es donde Vemos un poquito más A la doña Que si está Como Una mitad Así tiene Como una máscara De porcelana El fantasma El fantasma de la ópera Andale Como el fantasma de la ópera Exactamente Y le dice Le pide un vaso de agua Y le dice Volteate Mientras tomo el vaso Y puede ver en el reflejo La cara de la doña Hay como un espejo ¿No? ¿Qué es lo que ve? Exacto Creo que nos Brincamos una parte ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver Que según yo Después de esa escena Del tema del Hay una escena Ya de día Donde las niñas Están platicando Están platicando De lo que pasó En la noche Sí Nomás Nomás Una de ellas Dice Cuenta Las grandes Y luego la pecocita Dice ¿Ya vieron algo? Y ellas Como que No, no No le cuentes nada A la más grande Le dice A la que le sigue No estamos locas O algo así Como que ya se están Dando cuenta todas De que hay algo Hay algo paranormal En la casa ¿No? Y bueno Y la niña Cuando la monja Le está dando agua La pecocita Se asoma por la puerta Y ella también Ve la cara de la doña Y ve que tiene La máscara ¿No? Entonces Ya de noche La niña está dormida Y escucha que en el cuarto De la niña muerta Empieza a sonar El podcast El intro De Betiano Chamba ¿Y si qué? ¿Quién está escuchando Algo en el cuarto de al lado? Entonces la niña se para Y va a ver qué pedo Para ponerle pause A esa perra mamada Mientras todos estamos dormidos Y cuando entra al cuarto Vemos que la Anabel La muñeca Está sentada En la cama En la orilla de la cama Pero hay otra cosa Cuando está viendo A la señora Cuando le ve la cara Y sale Agarra un cuadro Y se lo lleva A su cuarto Pero ahí está muy raro Porque Tiene el cuadro Y lo mete A la oscuridad Y a la niña Bueno El cuadro es una niña Y una muñeca Y una muñeca Y es la Anabel Le brilla los ojos A la niña Se da un chilo Ese efecto Es irrelevante Pero es cuando suena El intro de Betiano Dijo Dice Ah Es el nuevo capítulo Pues no he visto el anterior No me lo voy a hacer Entonces La niña entra al cuarto Y va a ponerle pausa A esta madre Y vemos que carita De Ángel La sigue Y le dice Y qué pedo Que estás haciendo aquí No deberías de estar aquí Y él dice Ah no pasa nada Vete Y la niña Agarra un calidoscopio Que está ahí Y lo ve También pensé Que iba a haber algún Sustillo ahí Con el calidoscopio Yo también Y luego agarra Una pistola Que está ahí Que dispara Como una pelota de caucho Pero tiene Está amarrada Con un hilo Y la pistola Tiene como caña de pescar Y regresa La pelotita Entonces La niña Me voy a hacer un paréntesis De algo que pasa Que está curada Hay una escena En la que la niña Anda como que caminando por ahí Agarra un cuadro En el que se mira a la hija Con su muñeca Y ya cuando la empieza a ver No sé si creen que la baja No Pero eso es lo que Es lo que dijo el chavo ahorita Ah Lo de los ojos Lo de los ojos Sí Se fue Se fue Se fue Y bueno La niña Qué pena Qué pena Sigue La niña agarra La niña agarra la pistolita Y le dispara a la nave Pero Se me olvidó que Cuando pasa esto De que le dispara con la pistolita Hay una escena muy chida Donde agarra un cuadro Y en el cuadro Le brillan los ojos Está buena la escena Está buena La niña agarra la pistolita Y Por accidente La dispara Y cuando la dispara Le da Le pega en la cara A Anabel Que le voltea el rostro Hacia la pared Y las niñas dicen Como que Ay ten cuidado Mensa Y cuando vuelven a voltear La Anabel Ya está volteando Hacia ellas Y dije A su puta madre A su puta madre Entonces La niña Carita de Ángel Dice ¿Sabes qué? Ahí te guacho Yo no firme Para estas mamadas Y se va Corriendo Y se lleva la pistola Y la niña Empieza a revisar El diario De la niña muerta Y ve que tiene Pues ahí Una Varias Varias cosas escritas Hasta que un día De repente Ya no hay nada escrito Y sigue dando Hojas y hojas Y hojas Y en una de las hojas Hasta el final dice He vuelto a casa Y dice A su puta madre Entonces La niña empieza A escuchar ruidos Atrás de ella Y atrás de ella Está este mueble Que es como para Marionetas de mano Como esos de calcetín Que metes Como un teatro Para hacer marionetas Como un teatro Teatro guiñol Se llaman esas mamadas Sí Sí verdad Y están dos Marionetitas Hablando entre ellas Horribles Que Cabe destacar Que todos los juguetes Que salen Están horribles Porque son juguetes De aquel entonces Entonces son como Hechos a mano Y se ven muy muy feos Y los dos Las dos marionetas Están diciéndole Como que ven Y hablando entre ellas Y la niña dice ¿Qué? ¿Quién está ahí? Y cuando agarra Las marionetas Y las quita No hay nadie No hay nadie Y hasta este punto La morrilla Como que No tiene tanto miedo Porque todavía piensa Que es el fantasma De la niña Todavía cree No sabe que se está Enfrentando contra un demonio Sino dice Ah pues Esa es la hija Entonces se prende La luz de la casita A escala Y voltea Y se asoma Y cuando se asoma Por la casita De escala A través de la ventana Ve que la niña Está atrás Entonces levanta la cabeza Y la cámara se levanta Y detrás de la casita Está la niña La niña muerta Fantasma Y voltea Hacia la ventana Y esta ruca Le empieza a decir ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y la niña Es una niña La pecosita Y la pecosita Le dice ¿Quién eres? Y la niña Simplemente está Se amando por la ventana Y la niña le dice ¿Qué quieres? Y de repente La niña fantasma Se voltea Y tiene cara De demonio Y le dice Tu alma Y obviamente La pecosita Se cae Y se asusta Y cuando se cae Se ve una mano De demonio Que le agarra La pata La rasguña La rasguña Y la niña Se para Y se echa a correr Y cuando va Hacia su cuarto La puerta Se cierra La puerta De su cuarto Se cierra Pero todavía Se cae La jala La niña Con las uñas Se trata de tener En el piso Arranca Como toda la madera Y cuando se levanta Y alcanza a salir Se ve la mano Del demonio Así como mojada No se que Se ve como mojada Sangre O no se que es Lo que trae en la mano Que se me hace chido Como el color De las uñas Pero se me hace chido Se me hace chido Que el demonio Este es Que es el demonio Que hemos visto En todas las películas Más o menos Porque en Anabel 1 También se ve Pero en Anabel 1 Está chafísima Y aquí está Aquí está chido Pero es el mismo demonio Pero es el mismo demonio Y luego en la del conjuro 2 Es cuando de atrás De la monja Sale el demonio Es este demonio Pero aquí se ve Aquí está raro Porque nunca se ve Bien Siempre está En la oscuridad O siempre se le ve La manilla Nomás No soy experto En demonios Pero son diferentes demonios ¿Ah sí? Sí, el de la monja Es el Balak Es el que Ah, es cierto Es cierto Este es un demonio Diferente El Balak Es más No sé Este No sé cómo decirlo Sí, el Balak Es una cosa Y es supuestamente En la monja Vamos a conocer Un poco Y en la monja 2 Vamos a ver los orígenes Creo que de dónde viene Pero este es un demonio Diferente Es el demonio de la Anabel Ah, ok Bueno Pues el demonio Este, güey Es similar Es total piel negra Como cuero negro Húmedo, güey Y horrible Sí, porque Ya ellos ya tienen Los Warren Ya tienen a la Anabel Atrapada Cuando ya pasa Lo de Infield Y todo lo demás Eh, sí Pero no sé Según yo Es el mismo demonio Porque acuérdate Que en la película Pasada dijiste Entonces este pinche demonio Hizo todo el plan Para llevarlos A Sí, pero Ahí Ese es la historia O sea En la Conjuro 1 ¿Qué pasa en la Conjuro 1? ¿Quién los ataca? Ahí muestran a la Anabel Pero Nomás te cuentan Un poco de la Anabel Y luego pasa Lo del demonio Ese que está ahí En su casa Pero El demonio Que está en la casa Era la bruja ¿No? Al final Sí, en la 1 Nunca vemos a ese demonio En la 1 Solo es la bruja Pero El demonio Que vemos En el Conjuro 2 Es el que Te cuentan Que está exorcizando A La Lorraine Está exorcizando A alguien A un señor Y que te pasa en el video Y cuando lo toca Es cuando se desmaya Y pasa todo De que Que Nos sale por 7 días Ese demonio Es ese Pero nunca hemos visto Ese exorcismo Como tal Siempre lo vemos En flashback Entonces lo que yo decía Que es una perra mamada Es que el demonio Hizo todo Para Que ellos fueran a Enfield Y los atacara Pero Anabel Ahí Es un camino diferente En Enfield Ya tienen a Anabel Atrapada Podemos investigar Al rato Pero Son demonios diferentes El bala que es uno Y este demonio Es otro Tiene sentido Tiene sentido Pero se parecen Han de ser primos O algo así También Imagino que los demonios Se conocen también Entre todos Entonces Como que Que pedo Pinche bala Que hazme un paro Con estos weyes Que andan cagando el palo Acá Ah Simón Te manda una muñeca Ahorita y un pedo Y la pinchan Entonces me imagino Que se han de estar Comunicados entre ellos También Pero bueno La niña sale En el grupo de Whatsapp En un Hijo pinches Warren Otra vez Hijo de su puta madre Que te cayeron Si wey Me cayeron los pinches Warren Y ya me estaba chingando Unas almitas Puta madre Vamos a mandarlos A Londres A la verga Está bueno pues Bueno wey La niña sale corriendo Del cuarto Y de repente De la puerta del cuarto Vemos que empieza a salir Una oscuridad Que empieza a absorber El cuarto Y esta oscuridad Es como que simplemente Como si desapareciera la luz Wey Está Está vergas Porque es como que Este ente oscuro Que empieza a absorber la luz Y el cuarto se vuelve a hacer Pues empieza a ser Más y más oscuro ¿Cómo se emociona luego Cuando la cuentan? Y Y la niña Wey Se sienta en la Sillita eléctrica Y está buena la tensión Wey Porque la niña Quiere bajar La silla Hasta en el momento Y la mierda Esto se le está acercando Hasta el momento En el que dice Ay que pendeja Pues me tengo que poner El cinturón Entonces se pone el cinturón Y ya empieza a bajar Lentamente Wey Hasta el momento En el que a mitad De la escalera Wey La silla se empieza A regresar La cual mitad Ya casi bajaba Ya casi abajo Se puede haber tirado Así chingachingazo Madre Si no sé por qué No se soltó Y se hubiera bajado Y se queda como Que su puta madre Ya la van a matar Ya faltan como Cuatro Escalones Escalones más Pero bueno Decide quedarse ahí Pero es para la tensión Ángel Es para la tensión Y la niña Se empieza a regresar Por la escalera Wey Y en la En la parte alta De la escalera Se ve que está La niña fantasma Ahí parada Esperándola Entonces Llega el punto En el que En el que llega Hasta la parte de arriba Y ya no hay nadie Y la niña Ella grita Aquí a ver si Ella está gritando Como lo que Nadie Y nadie despierta Wey Nadie despierta Y aquí la niña Llega hasta la parte alta De la escalera Y dice Bueno Ya no pasó nada Y de repente La silla se hace Como silla de carro De rápido y furioso Wey Y la expulsa Hacia arriba Wey La expulsa Hacia el cielo Y dices A la mierda ¿Qué pasó? Porque hay como Dos segundos Donde la niña no cae Wey Desaparece Y yo dije A la mierda Se la llevó El chamuco Pero no De repente Cae un zapato En la sala Y segundos Después Cae la niña Wey Y se mete Tremendo Vergazote En el piso Solo vemos Que voltea Y está toda Puteada De la cara Y está sangrando De las piernas Y la vergüe Y bueno Que vergüeza Le metió El chamuco Se hace Otro día O pasan días Y la niña regresa Del hospital Y ya la traen En silla de ruedas Y La morrita El señor dice Bueno Pues tú muy bueno El vergazo Que triste Que te hayas caído De la escalera Pero pues ya Estás de regreso En la casa Y se la lleva Para adentro Y las niñas Le preguntan A la monja Oiga monja Pero va a volver A caminar Y la monja Es como que Uff Pues Pues vamos a rezar Y ojalá Ojalá se cure La niña Entonces ya La meten Y le hacen Su tendidito En la sala Porque pues obviamente Ahora si ya no puede Ni siquiera subirse A la sillita Del elevador Y se tiene que quedar Ahí wey Y mientras tanto El señor Mullins Está platicando Con su esposa Que la La fantasma de la ópera Y le dice Creo que fue un error Traer a estas niñas aquí Y siento que Cosas podrían salir mal Y la esposa le dice No pues los accidentes Pasan No te preocupes Por supuesto Que fue un error Tener un demonio En la casa Claro que fue un error Haber llevado a unas niñas Huérfanos ahí Y dicen Bueno está bien Pues a ver que pasa Entonces ya en la noche Wey La carita de Ángel Va con su amiguita Que pues se va a dormir Ahora en la sala Y le dice Que Que la quiere mucho Y que pues ojalá Puedan seguir juntas Para siempre Y la morrita esta Le dice en él No no Ya Ya no sé ni siquiera Si voy a poder caminar Y si alguien me va a querer llevar Y que nos lleve a las dos juntas Entonces Mejor Mejor Ahí muere Y ella le dice en él No te voy a abandonar Me voy a quedar a dormir aquí contigo Y entonces la pecosa le dice en él Vete Vete tú sola Pero llévate un pedazo de mí Y le intercambia Y se intercambian sus muñequitos Lo cual está Lo cual está muy cute Porque se Le dice Ok si Y hacen una remembranza ahí Del orfanato también Y dice Ah ok Está muy chido Porque si plantean muy bien Toda la relación De estos dos niños Y cuando platican Esta anécdota De que No sé qué le robaban Un padre Unos chocolates Y le remedan al padre Se me hizo muy chido Y ya se intercambian Las muñecas Y les dicen Ok si te Si te adoptan Al menos vas a llevar Una parte de mí Y le dice Ok pues yo te doy Una parte de mí también Para que siempre esté contigo Y se intercambian las muñecas Entonces la niña ya se va A la carita de ángel Se sube al cuarto A dormir Y escucha ruido En el cuarto De la niña muerta Y cuando se asoma Por el El ojito De la llave De la puerta Ve que la Anabel Se está meciendo En la silla Y cuando abre la puerta La Anabel Ya no está ahí Entonces la niña dice A su puta madre Corre a su cuarto Es inteligente Diciendo Me voy a meter aquí Ni a vergasos No soy mi amiga La pecosa Y se regresa a su cuarto Y en vez de En vez de Dormirse Se queda despierta En una silla Con la pistolita Apuntando hacia la puerta Hija Se puta madre Que chido Y la morrita Cada que siente Como que algo Hay ahí Voltea la pistola Y dispara hacia la puerta Y jala la pelotita No cerró la puerta Creo que no hay puerta No hay puerta Ah no Si Si hay puerta Si Pues es donde se abrió Y vimos a la niña Es cierto Es cierto Entonces No sé por qué No cerró la puerta Pero Tampoco sé Si tenían regla De puertas abiertas Los dones Porque acuérdate Que cuando van Al cuarto Cuando el don Pasa por el cuarto De las niñas También siempre Tienen la puerta abierta Pero como se dice Porque no Bueno Yo hubiera visto Ese pedo De la nabel Que se mueve Me voy al cuarto Donde estás tú Le voy Te abrazo No Me voy con la monja O algo así Pero no La niña se queda ahí Muy valiente Y empieza a disparar La pelotita Hacia la oscuridad De la puerta También se me hizo Muy chingón esto Porque Porque la niña empieza A disparar la pelotita Y la tensión está puesta Para que digas No güey No En algún momento La pinche pelota La va a agarrar algo O va a jalar a la niña O lo que sea Y sí güey Hay un momento Donde la niña dispara la pelota Y cuando empieza a jalarla Se atora De que algo la está jalando El hilo se tensa Y de repente La pelota empieza a subir El hilo Como si algo De tres metros Estuviera levantando la pelota Y después le arranca De las manos La pistola Y la niña La carita de Ángel Se queda como ¿Qué haces? ¡Puta madre güey! Y como si estuviera Viendo algo horrible Se sube corriendo A su cama Y se tapa Con la sábana Que no sé por qué Es una litera La carne es una litera Está en la parte de arriba Exacto No sé por qué No lo hizo antes Ángel He sabido Que taparse Con la sábana Es antifantasmas Y le funcionó Y le funcionó Y le funciona Aquí está Hecho Que funciona güey Que funciona Nomás que La niña Se tapa güey Y ve como Dos patas Como de sangre O de mugre Empiezan a manchar El piso Acercándose hacia la cama Se asoma por la orillita Y en la orillita Ve que la Nabel Está asomándose Entre la cama Y la pared güey Y de repente Esa escena Su puta madre A mí Independientemente Si Si Es la muñeco No Yo te dormí en litera Ah su puta madre Creo que ya les he contado Lo de Pues hemos dormido Muerto Una vez que estuve en la litera Pero Yo te dormí en litera Y a veces Volteado Estaba acostado Y cuando volteabas Por el hoyo Pues teníamos muñecos Que es el espacio El espacio Entre la litera Y la pared Así es Y si a veces Te asustabas O sea Volteabas Estaba a mi hermano Ahí dormido Pero Las sombras O lo que mirabas Que te asomas Y ves otra cosa Exactamente O sea Si Si me identifiqué Con ella Pero aquí No mames Ve y La Nabel La está viendo Y luego ¿Qué pasa? La jalan Se asoma Ve a la Nabel Que está Entre la rendija De la litera Y sale La mano del demonio Le agarra la cabeza A la Nabel Y la jala Entonces la niña No va Se voltea La toma Esta vez del techo Y se queda Estática Sobre la cama Viendo al techo Así como que Pura verga Me voy a dormir Y Vemos Vemos en una transición Como de la noche Se hace de día El cuarto Y la niña Se quedó dormida Pero se despierta Puta asustada De que a la verga Me quedé dormida Pero había un monstruo aquí Pero no pasó nada No le pasó nada Es que Mitad de su cuerpo Estaba dentro de la cobija Pues ni siquiera Se podía soltar No aparte Son las reglas De los Warren La niña esta Es Valiente El demonio no la vio Tan puñetas Como para molestarla más Entonces la niña La disparó dos veces Imagínate Exacto La niña se despierta Y en No pero Pero Hay una escena bien chila Donde agarra un cuadro Le brilla Me distraje un poco No vuelve a pasar Pero si está buena la escena Si Es que si está buena Es que yo si me la salté Porque dije A X Pero si está chido Es que Es que me di cuenta Que te la saltaste Y estaba acá Y yo como que Espérate Espérate Aquí viéndome Viéndome acordeón Está viéndome acordeón Y cuando En ese inter Fue cuando El cham lo dijo Pero yo no estaba Prestando atención Se hace el otro día Y la monja Está sacando A la niña En su silla de ruedas Al patio Y le dice Te va a hacer bien El sol Y necesitas estar afuera Un ratito Aunque no puedas Jugar con tus amigas Pero puedes estar aquí Entonces La niña se queda Allá afuera De la casa sola En su silla de ruedas Y está Viendo Hacia La cabañita Que está enfrente Y mientras le da El solcito De repente Escucha ruido Y ve como la puerta Se abre lentamente De la cabañita Y dice ¿Qué? Su puta madre Y de repente Detrás de ella Aparece una monja Es como si fuera La misma monja Pero tiene las manos Así como podridas Como de zombie Y le agarra La silla de ruedas Y le empieza a empujar Y emputiza Hacia la cabaña Y cuando la niña voltea Vemos a contraluz A la monja Entonces solo se le ve La silueta Y dije Su puta madre Esto es cine La niña empieza a gritar Y la avientan A la pinche cabaña Y se pega un verga Porque cae Nadie se da cuenta Cae como de la silla Y se pega como en la cadera Con un fierro Que está ahí Y luego Y luego quiere alcanzar La silla Y la silla Un ente invisible La avienta La chingada Y yo dije Su puta madre ¿Qué está pasando aquí? Y este cuarto Pues obviamente está lleno De herramientas Y de cosas Como habíamos visto Y la niña Que está increíblemente Asustada Simplemente se empieza A gatear Hacia atrás Y se mete Hacia abajo Es como un doble piso Está el piso Y arriba hay como un escalón Y abajo de este escalón Hay todo un espacio De piso Libre Entonces se mete Ahí abajo Y escucha Paso Que alguien está caminando Arriba de la De la madera Que está sobre ella Y empieza a voltear En 360 Para ver Qué chingos Está pasando Y Está chida la iluminación Porque hay como Como la Como la cabañita Esta es de madera Pero las maderas Están separadas La luz entra Como por rendija Entonces se ven Líneas de luz Nada más Y la niña Puede ver Cómo camina Alguien por arriba Y ve sombras Por afuera De la casa Hasta el momento En el que de repente Voltea Y está hecha Como en posición fetal La niña muerta Y en un segundo Voltea hacia ella Le tiene cara La cara de demonio Y empieza a gatear En putiza Así como el exorcista Y se le va Encima La taclea Abajo de esta mierda Se le pone encima Y le vomita La niña grita Un putero Y la niña le vomita En la boca Así como Drag me to hell Lo mismo en el conjuro 1 Y lo mismo Que el conjuro 1 Exactamente Entonces La monja Escucha el grito Y al igual que la carita De ángel Y se van corriendo Hacia la cabañita Cuando abren la puerta Podemos ver que la niña Está de espaldas Ya sentada en su En su silla de ruedas Se da la vuelta Y le preguntan Todo bien Y la niña dice Si Todo bien Y la monja Pero la carita De ángel Le duda Duda Exactamente Dice su puta madre Dice carita de ángel No, no dice No, lo piensa Si Y está Está chido Porque ya nos plantearon Durante toda una hora De la película Que son las megamigas Ella inmediatamente Se da cuenta De que algo está mal Y dice No Esta no es mi amiga Pero bueno La meten a la casa Y la niña Habla con las otras niñas Las adolescentes La carita de ángel Habla con las otras niñas Que están ahí Exactamente Y les dice Que algo anda mal Que algo anda mal Con su amiga Y que Cosas raras Se están pasando En la casa En contexto Nomás le dice Que Les cuenta Que la familia Tenía una hija Y que la hija murió Y que Pues La otra niña La pecosita Está rara Porque antes Se quería ir De la casa Para el único Que hablaba Y ahorita Ya se quiere quedar Exactamente Exactamente Entonces Está chido El diálogo También hay un momento Donde la morra Dice que el don Las trata diferente Porque dice De seguro Quiere lo que Todos los hombres Quieren Y por eso Yo también pensaba Que había Bueno Está el subtexto Pero nunca pasa nada Pero la niñita La adolescente Más grande Como que si siente La tensión sexual Con Don Mullins Algo pasa Que no se ve en la cámara A pesar de que Nunca pasa nada Exactamente Entonces bueno La niña Carita de Ángel Se queda Se siente muy sola Porque nadie La apoya Y nadie está creyendo Que algo malo Está pasando en la casa Y se siente en el porche Sola de la casa Mientras amanece Y sale Don Mullins Que trae en la mano Una cruz de madera Que él mismo Había estado Tallando A lo largo De toda la película Entonces La niña El don le dice Ah te gusta mi cruz Y le dice Si está chida Entonces Aquí es donde Don Mullins Aquí es la plática Que dice Donde don Mullins Le dice Que La niña le dice Es que Están pasando cosas Raras en la casa Y la pecosa Entró al cuarto De su De la niña Y dice Que ese cuarto Está prohibido Y aquí vemos Como le cambia El rostro al don Y si como que se calienta Se calienta De que se enoja Y le dice Que Es que Ella vio A una niña Y él le dice Que no Mi hija murió Hace muchos años Nunca nadie Debió de haber entrado A ese cuarto Entonces el don Se mete corriendo Porque Se da cuenta De que ya valió verga De que la niña Abrió el cuarto Porque también Le dice Que agarró la muñeca Y él le dice Que no No mames Porque Les dije Que no hiciera nada De eso Entonces el don Entra corriendo a la casa Porque sabe Que ya valió chorizo Y cuando entra Llega al cuarto Del 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 Pinche Comedor Comedor Que es este Cuarto gigante Con la mesa Larga en medio Donde podían comer Absolutamente Todos Y el Cuando se asoma Por el cuarto este Annabelle Está sentada A la cabecera De la mesa A contraluz De que está entrando Por los vitrales De Atrás de ella Y hay un papelito Ahí wey Y el El don Agarra el papelito Y el papelito Dice Te encontré Mientras tanto Detrás de él Por el marco De la puerta Va llegando La niña En la silla De ruedas Y de repente La niña Se para La pecosa Se para Y empieza a cantar La canción De cuna Que le ponían A la niña Wey Y la niña El marco De la puerta Como que se empieza A oscurecer La niña Camina hacia atrás Y pasa lo del cuadro Que era importante Angel Que mencionamos Lo del cuadro Porque es como funciona El demonio Durante toda la película Que solo vemos Los ojitos brillantes Y la niña De cierto No es que te hayas Olvidado Es que es muy importante Y la morrilla Camina hacia atrás Hacia la oscuridad Y los ojos Le empiezan a brillar Y de repente Vemos como Por la posición De los ojos Podemos saber Donde está la cabeza Y solo vemos Que la cabeza Se tuerce Hacia la izquierda Y escuchamos El tronido del cuello Y como se empieza A subir la cabeza Como si se estuviera Transformando En algo La niña Esta Wey Yo lo quiero Nominar El mejor Susto De la pinche Película Angel Este escena Está Muy vergas Porque aparte Don Mullins Lo está viendo Con un chingo De horror Y trae La cruz En la mano Y ve Este demonio Que se Para enfrente De él De tres metros Le apunta La cruz Y de repente El demonio Que solo Alcanzamos a ver Como que Las sombras De su rostro Y sus cuernos El don Está así Apuntando La cruz Hacia enfrente Y sus dedos Se empiezan A quebrar Hacia el lado Que no deberían De doblarse Los dedos Horrible Mientras sostiene La cruz Mientras pelea Pues no quiere Soltarla Exactamente Pero en él Hasta el momento En el que El último dedo El dedo gordo Que es lo último Que sostenía la cruz Se voltea también Hacia el dorsal De la palma Horrible Está horrible Como se le truenan Los cinco dedos Uno por uno Y la cruz Calla al piso Y cuando cae El piso Nada más grita El don Y la monja Que estaba afuera Ayudándole a las niñas A subir unas cosas A la camioneta Entra corriendo Y cuando llega Al comedor Ve que al don Lo chupó la bruja Y está tirado así Con la cara negra Como si le hubieran Sacado la vida Y a la mierda A la mierda Bien violento Anda este demonio Muy violento Y apartemente Aparte de eso Esta escena Visualmente está muy Verga No puedo negarlo No puedo negarlo Cuando se para El demonio Está muy verga Y luego Joder Es como Como se miraron Muertos de Laro ¿No se acuerdan? ¿Los muertos de qué? ¿De Laro? Los muertos de Laro Como ahogados Todos morados Ándale Ándale Así termina el don Y bueno Ya de noche Las niñas se meten A dormir Y Carita de Ángel Ve que en el porche Está la niña En sus sillas de ruedas Y tiene En sus piernas Anabel Ah porque llegó la policía Llegó la policía No nomás se meten A dormir con el cuerpo Llegó la policía Y se llevaron al don Y la verga Supercompas Entonces la Carita de Ángel Baja wey Y agarra a la Anabel Ahí mientras la niña La pecosa está dormida Y se sale wey Se la lleva lentamente Y se echa a correr wey Afuera de la casa Y la monja Que se andaba lavando Los dientes A altas horas de la noche No sé que hacía Despierta la monja Tan tarde Ve que la niña Sale corriendo wey Hacia la calle Y bueno Hacia el monte Y dice bueno Voy a ir por ahí A la verga Está rezando Leo Es cierto Realmente rezan Como 20 oraciones Cuando se van a dormir O sea De tanto rezar Se terminan Dormiendo como a las 3 Mi abuelita De parte de mi mamá Que en paz descanse Rezaba Un chorro de oraciones Antes de dormir Por eso yo me sentía Cuando dormía con nosotros Te sentías protegido Me sentía muy seguro Ah ok De las 5 Y yo jugando Diablo 2 Pero ella no Me cuidaba Porque está Porque Porque en ese tiempo Corría el rumor De que si jugabas El Diablo 2 A cierta hora Se te salía el diablo Y se comía a los niños No sé Nunca te llevó Ese rumor Ajá Y era para que No jugaramos Tanto en la noche Obviamente Pero yo escuché Que a un amigo Así se lo llevaron Ah que verga Bueno La carita de Ángel Sale corriendo Y la monja Va detrás de ella Y también Este sustito Se me hizo chido Ángel Porque la niña Va corriendo Con la muñeca En brazos Hacia el monte Dirigiéndose Hacia el pozo Que habíamos visto Previamente Y hay un momento Donde se escuchan Pasos atrás de ella Y grandes Primero están como leves De humano Y luego voltea Y no hay nadie Y luego se vuelve a voltear Sigue caminando Y se vuelve a escuchar Pero ahora más grandes Y más cerca Cada vez más cerca Y voltea Y no hay nadie Y entonces llega Hasta el pozo Y lo destapa Agarra a la Nabel Y la va a tirar A la mierda Y vuelve a escuchar Los pasos Y cuando voltea Ahora está la monja La monja buena Y le dice Niña que estás haciendo Y le dice Esta pinche muñeca Le está haciendo daño A mi amiga Y fue la que mató A Mr. Mullins La voy a matar A la verga Y la tira Por el pozo Y la monja le dice Bueno ya la tiraste Vámonos a la verga Pero está como que Asustada también Y Cuando La niña se voltea Como para ya irse Con la monja Salen unas manos Wey De pinche No 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 Como se dice La tira Y escucha sonidos Como que Está subiendo Y vuelve a voltear Y se vuelve a asomar Yo no me asomaría Ni verga No sé por qué Hace lo mismo Dije Yo digo Ya salen las manos Pero la monja se acerca Y alcanza a jalarla Y ve las manos La monja ve las manos Se las están jalando Y la monja cierra El ¿Cómo se dice? El pozo El pozo El pozo dice A la verga Esta madre real Entonces ya se lleva Y se empieza a mover Y se empieza a mover La madre Y empieza a pegar El demonio En la tapa del pozo Entonces La monja se lleva Corriendo a la niña Se regresan a la casa Y la niña Entra corriendo a la sala Y le dice a su amiga Amiga Pecosa Pecosa Ya tiré a la muñeca Y eres libre Y cuando destapa A la niña Es Anabel La que está ahí acostada Jesús Puta madre Entonces la monja La monja agarra a Anabel Y se va corriendo Hacia el cuarto De la doña De la doña Mullins Y abre la puerta Y así a la mierda Se mete Y la doña se levanta Y dice ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y la doña ve que trae A la muñeca Y le dice ¿Qué? ¿Por qué tienes esa cosa? Sácala de aquí Y se asusta Y la monja Y la monja ya nada más Quita la pone Y llega a un lado No debiste de haberla sacado La maldad Porque es la maldad pura Exactamente Y le dice Cuando se murió nuestra hija Hace años Hace años Nos quedamos muy afectados Y yo quise hacer absolutamente Todo lo posible Para volver a verla Así que mi esposo y yo Le rezamos A lo que sea Que estuviera escuchando Para que nos diera Una oportunidad De volverla a ver Entonces No fue Dios El que escuchó Ángel Fue el demonio Y un día De repente Estábamos cenando Y escuchamos Música En el cuarto Así que subimos Y nos empezamos A dar cuenta De que el espíritu De nuestra hija Estaba ahí Y en mensajes Escritos en papel Un día nos pidió Que le dejáramos Entrar a la muñeca Así que se lo permitimos Para simplemente Poder estar más cerca De nuestra hija Y hay flashbacks De que se ve Que la doña Está hablando La ropa Y de repente Pasa el fantasma De la niña Y la doña dice A pesar de que No podía tocar A mi hija El simple hecho De sentir Su presencia En la casa Me reconfortaba Hasta el momento En el que me di cuenta De que esa presencia No era mi hija Y hay una escena Una toma muy verga Donde está como Doblando la ropa O lavándose Los trastes O no sé Qué está haciendo En el espejo del baño En el espejo del baño Lavándose las manos Y de repente Voltea Y en el reflejo Asomándose Por la puerta Está el pinche Demonio este Pero chaparrito Y de repente Y voltea En putiza Y cuando voltea Es el fantasma De la niña Que se echa a correr Entonces La doña esta Dice No sabía Lo que estaba haciendo Y Lo que Lo que estaba conviviendo Con nosotros No era Mi hija Era un demonio Y vemos este flashback Donde entra al cuarto Y ve que el fantasma De la niña Está jugando A las tacitas de té Con sus ositos Y de repente La niña se levanta Y se empiezan A torcer Sus huesos Y empieza A crecer Como de 3 metros Pero se ve así Como obedece A la morsa O algo así Porque es como El cuerpo de niña Pero los brazos Larguísimos Y las piernas largas Y está chido Porque ni siquiera Son efectos Es como práctico De que cambiaron Varias personas En la transformación Hasta que era Un vato Flaco y alto Pero con peluca Pero se ve Verguísimas Porque no hay O sea Como no hay Efectos especiales Se ve muy vergas Si yo pensé Que se iba a convertir En el demonio Pero no Realmente es como Una persona Y se está moviendo Como lento Para hacerte el efecto Como en stop motion Mientras se le rompen Los brazos Y crece Que no tiene frame Y está muy vergas Como se levanta Y de repente Se le avienta Encima a la doña Y la doña grita Y mientras tanto Don Mullins Que va llegando a la casa Escucha y dice ¿Qué pasó? Así que se echa a correr Al cuarto Y ve que el demonio Atacó a la doña Y le hizo una rasgada En la cara Y la doña simplemente Se está tapando la sangre Y al mismo tiempo La doña en el cuarto Se quita la máscara De porcelana Y podemos ver Que no tiene El ojo izquierdo Y que tiene La marca Como si la hubiera atacado Un tigre Una garra Así exactamente Y tiene todo destrozada La cara Entonces La doña Le dice Este maldito demonio Nos manipuló Y estaba intentando Tomar un alma Intentó tomar La mía Pero no lo permitimos Y fuimos a la iglesia Y vino un padre Hicimos todo lo posible Para contenerlo Entonces sale el flashback De que los padres Le hacen ahí Un mini exorcismo A la Nabel Y pasa donde Cubren el closet Con hojas de la Biblia Y encierran A la Nabel Ahí para siempre Y le avientan Agua bendita Y les dice Que han pasado 10 años Y no había sucedido Absolutamente nada Creímos que nos habíamos Desecho de ese demonio Y lo único que queríamos Era regresar A nuestras vidas normales Y intentar Traer Nueva vida A la casa Y por eso invitamos A que las niñas vinieran Y pudiéramos Estar en paz Y volver a ser felices Pero Lo que logramos Fue totalmente Lo opuesto Traerle Básicamente Carne fresca Al demonio Joder Joder Esto es cine No sé Entonces Nos vamos ya Al cuarto Mientras esto sucede Nos vamos al cuarto De arriba Donde las adolescentes Entran Al cuarto De la niña Porque la andan buscando Porque la andan buscando La pecosa Porque recordemos Que cuando levantó Estaba la Nabel Y no estaba la niña Entonces la andaban buscando Y las niñas Entran al cuarto Y que es el cuarto De la niña muerta Y está sentada Exactamente igual Como cuando estaba Tomando té Le hablan La niña Voltea Y les dice Son unas No recuerdo Que les dice En realidad Tienen que dejar De pecar Algo así Tienen que dejar De pecar Ajá Y ahí les tira Como la jiribilla De que son unas putillas Ángel De que Ah pinche Pinches adolescentes Putas Pinches lujuriosas Pinches lujuriosas Dejen de pecar Y la niña Se saca un cuchillo Wey De la bolsa Y se les avienta Encima Y le corta el brazo A una de las niñas Wey Así que La niña Se Se echa a correr Wey Y se salen del cuarto Y dejan a la niña Ahí Ya después sale Perdón Perdón Se encuentran Se encuentran a la monja Y la monja Les dice Le dicen Oye me cortó Cortan al adolescente Dos A la después De la grande Y dicen Llamen a la policía Y van y llaman a la policía Y la monja sube Y la monja sube Y se voy a buscar Voy a bajar A la otra niña Que falta Porque están Las dos adolescentes Y la más chica Ahí en la sala Marcan a la policía Y la monja Sube Se van a la casa De la señora Al cuarto De la señora Ajá Las niñas dicen Ok Ella fue por la niña Pero no podemos dejar A la señora Mullins sola Así que vamos por ella Entonces las morrillas Estas entran al cuarto De la señora Mullins Con mucho miedo Y ven que el cuarto Está vacío Entonces de repente Ven la Se asoman Hacia Abren Porque la cama Esta donde está Doña Mullins Que no lo había comentado Tiene como cortinas Para que no se vea Para que esté acostada Y que no se vea Entonces cuando abren Las cortinas Las cortinas En la cama Está la máscara De porcelana Manchada de sangre Y de repente La niña voltea Y hay como un charquito De sangre en el piso Y cuando voltea Hacia arriba La señora Mullins Está crucificada En la pared Pero solo del torso Para arriba Como si le hubieran arrancado La mitad La mitad De la señora Mullins Está crucificada Y está clavada Con cruces Con cruces En sus manos Y la cara Pues no tiene el ojo Y se ve horrible Yo tengo una duda De que estaba enferma La señora Oye Eso De nada Solo le pasó Lo del ojo Eso demuestra La agresividad De este demonio Y el poco respeto Que tiene por Por Dios Los entes religiosos Y por Dios Sí O sea La doña Se quedó Traumada De que le Desfiguraron La cara Por eso Traía la máscara De porcelana Por eso No salía Por eso El demonio Pero no pudo Contra los Warren O sea La peló Se la peló La verga Ya sé Aquí está rotísimo Este demonio Y el pinche La doña Está crucificada La mitad De la doña Está crucificada En la pared Y las niñas Salen corriendo Echas la mocha Y yo dije Su puta madre Mientras tanto La hermana Encuentra A la niña Morenita En el cuarto Y le dice Vente mija Vámonos Y cuando voltea A la puerta La niña pecosa Está esperándola Está chido también Que obviamente La niña pecosa Está en silla de ruedas Y cuando ya Se le mete el chamuco Camina ya Como si nada Y ya no tiene Ni polio Ni nada Entonces la niña Está parada En la puerta Y le dice ¿A dónde vas perra? Entonces La doña La monja Empieza a rezar Le dice Me Madre O monja No sé He pecado Vuelvo a decir Hacer como Al principio Que le va a confesar Con ella El colbag A la confesión Al principio Exactamente Entonces la monja Empieza a rezar Y saca su Rosario Y se empieza A levantar Y flota Y de repente La monja Está rezando Está rezando Y no se ve Que se levante Tú no te das cuenta En la escena Acuérdate De repente La morra Como que Siente Y ya cuando voltea Para abajo Ya te das cuenta Está flotando Sí porque la toma Está normal Y cuando la toma Se abre Ya está flotando En medio Y Lo que hicimos Pienso es que Los rezos Están funcionando Pero ni madres ¿No? Ni madres Exactamente Y la niña Pues la azota Contra la pared Con una fuerza Demoníaca Y rompe un vidrio Que está ahí Y la niña Morenita le dice ¿Qué vergas estás haciendo? Y le dice ¿Podrías ayudarme? Y le extiende la mano Con el cuchillo Como que para que Le haga el paro Y la niña dice No ni mergas Y se echa a correr ¿No? Mientras tanto Las dos adolescentes Y la niña chiquita Salen al patio Y empiezan a prender La camioneta De los mullins Porque quieren escapar Obviamente Entonces La camioneta No prende Le están dando Y dando Porque es una Troca viejita No porque es una Película de terror Y eso sucede Y eso sucede siempre Sí Obviamente el demonio Les apagó la camioneta No pero Lo chido de la toma No es la La camioneta Que no prenda Sino que Al Más puro estilo Del corto Que hizo este cabrón Cada que las niñas Le dan a la llave Las luces De la camioneta Se prenden Y apuntan Hacia El La chocita Que está ahí enfrente Y en la chocita Está el 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 espantapájaros Que habían visto previamente Entonces cuando Cada que prenden la luz El espantapájaros Empieza a mover Pero las dos niñas Están engranadas Y solo la adolescente Dos está viendo El espantapájaros Y Está como trabada De miedo De que no pueda hablar Y está así como que Como que intentando hablarles Pero la otra Está engranada En prender el carro Y de repente La última vez Es que prenden Las luces del carro El espantapájaros Ya no está Wey Ahí Y las niñas Y la niña le dice Wey es que el espantapájaros Se movió a la verga Entonces Las niñas dicen No No seas mamón ¿Cómo crees? Entonces Hay un sustito ahí Porque llega la otra niña Y les pegan Les pegan la ventana Y mientras tanto La carita de Ángel Está siendo perseguida Por la niña Pecosa Por la casa Y se encierra En el cuarto De la monja Está chido que cuando Cierra la puerta Se escuchan los putazotes En la puerta Para tratar de abrirla Son detalles Pero está chido Porque es una niña chiquita Pero cuando cierra la puerta El putazo Es como si un pinche Liniero de la NFL Estuviera pegándole a la puerta Entonces La niña Abre el elevador De ropa sucia Y se mete ahí Wey Y yo dije No wey ¿Por qué? ¿Por qué haces esto de ella? Mientras tanto Las adolescentes Y las niñas chiquitas Corren Hacia la Hacia el Hacia la pinche El taller El taller Es donde Es el taller Donde Bueno Este establo Taller O cuartito Donde La de silla Silla de ruedas Se le metió El chamocón Exactamente Corre para allá Y la adolescente Grande Wey Empuja la puerta Y se mete corriendo Y antes de que las otras Tres se metan Les cierra la puerta En la jeta No, no Es que las otras No entran Ven el espantapájaro Y dicen Pura verga Pura verga Entra Y ahí cuando se va a salir Cierra la puerta Entra rápido Y cuando ya se va a salir Se le cierra la puerta En la jeta Y vemos que el espantapájaro Se está de fondo De este cuarto Así que la tensión aumenta La adolescente Empieza a caminar Está como que pegada A la pared Porque la puerta No se abre Y ve que en medio Está un hacha Entonces camina Hacia el hacha Intenta Que está clavada En un madero Intenta sacarla Del madero Y en vez de sacar El hacha completo Saca el puro mango Entonces se queda Como que a su puta madre Y la luz Se empieza A bajar Y los focos Del cuarto Que son como cuatro Empiezan a tronar Uno por uno Y esto también Pues es claramente Lo del corto De Light Southway Porque mientras Las luces van tronando El cuerpo del espantapájaro Que está pegado a la pared Se empieza a mover Como por dentro Pero no No como si fuera un No como si estuviera Cobrando vida Sino como si tuviera Ratas adentro Y de repente De las manos falsas Del espantapájaro Salen las manos De demonio Y se empieza a arrancar La máscara De espantapájaro Y debajo de No se alcanza a ver Completo Pero se alcanza a ver Cómo se arranca La parte de abajo De la máscara Y se le salen Los dientes de demonio Y la niña dice Su puta madre Se voltea Y empieza a ver Cómo los focos Empiezan a tronar Uno por uno Hasta que queda El último Y como no tienen Qué hacer Está ella En contra De la oscuridad total Entonces agarra Una escalera Se sube Para intentar Porque los focos No están tronando Están dando vuelta Lentamente Desatornillándose Y cayendo al piso Y el diseño de audio Está muy chido Porque se escucha Y cuando caen al piso Se escucha el tronidote Que se han escuchado Cuando truena Un foco Se escucha Pero a la Multiplicado Entonces se escucha Muy fuerte Entonces la niña Pone la escalera Y en vez Detiene el último foco Y lo empieza a dar Vuelta hacia el otro lado Mientras tanto Voltea Y está la tensión De que no sabe Si va a salir Esa mierda La cámara La sigue Todo está oscuro Y voltea a ver Y la cámara La sigue Y en una de esas Que está volteando La cámara No la sigue Y se ve el foco Prendido Y un espacio vacío Y se ve la mano Del demonio Y truena el foco Exactamente Me gustó Detalle bien sencillo Pero hijo de eso Toma la mano No ocupas más No ocupas más Y eso está Eso está muy chido Lo hemos hablado En todas las Las otras movies Entonces la niña Cae al piso De la escalera Y se echa a correr Y se mete Hay como una puertita Chiquita Que da como a un Mini closet Y Pero si se ve el demonio Arriba Como Spiderman Ah si es cierto Porque sale de cabeza Sale de cabeza Y sale en forma De cruz invertida Pero está en la oscuridad Y sale hacia abajo Y yo también dije Su puta madre No me acuerdo De ese detalle Que si se hubiera bajado Así nomás Hubiera estado chafa Pero como se baja En cruz Dije Ah su puta madre Entonces la niña Se echa a correr Al cuarto Al closetcillo este Se encierra Está en un espacio Muy chiquito Y se tapa los ojos Porque dice Pues ya vale o verga Ya me va a chupar La bruja En cualquier momento Y de repente Cuando la tensión Está al máximo Del lado de ella Sale la mano De la adolescente 2 Que abrió la ventana Y le dice 20 Entonces la sacan Por la ventana Y se van corriendo Entonces Buena secuencia Cortita Llegadora Y mamalona Mientras tanto La carita de Ángel Está bajando En el elevador De ropa sucia Y cuando llega Hasta el cuarto de abajo Vemos que da El elevador Da al cuarto De la Mamá Mullins Y Está chido Porque cuando se abre La puerta del elevador Da hacia la ventana Que estaba como tapada Con 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 Tablas Y las tablas Están rotas Formando una cruz Invertida de luz Wey Hacia adentro Entonces Ah su puta madre Que pedo La borrilla se sale Del Del Pinche Elevadorcito Y Con su linterna Empieza pues a alumbrar El Cuarto Wey Y ve la sangre Ve una mancha de sangre Que es donde estaba El cuerpo Crucificado De la señora Y sigue La Obviamente Es la mancha Esta típica De que estás Arrastrando algo Con sangre Entonces La toma está chida Porque lo único Que se ve iluminado Es lo que ilumina La linterna Sigue la mancha De sangre En el piso Hasta que La encuentra Encuentra tirado El torso En el piso Y de repente El pinche torso Se levanta Wey El puro torso De la doña Y ni siquiera está Más tétrico Que antes Es simplemente La cara de la doña La mitad Pero es el puro torso Y se empieza a arrastrar Hacia ella Wey Como soundy Como zombie Wey Y la morrilla Pues pega el pinche gritote Wey Se vuelve a meter Al elevador Y empieza a intentar A jalar La La Pinche reata Esta con la que está Subiendo y bajando El elevador Pero Salen las manos Del demonio Por abajo del elevador Y le empiezan a jalar La cajita Entonces la niña Voltea por arriba Y por arriba Ve que viene La otra pinche La niña Demonio La pecosa Que está subiendo Como Spiderman Por el Por el El tubito Del elevador Así que Es ella Ella es la que va Subiendo Y cuando Agarra Son las manos De ella Si es que Es el mismo demonio Pues cuando Cuando voltea Es el torso Y luego son las manos Del demonio Y luego se asoma Y es la niña Subiendo como Spiderman Pero me da risa Que le pega Las manos A los dedos Así es cierto Así es cierto Me van Cándose de aquí Para poder Demostrando que es un demonio Pero siente dolor Quites a la verga Y demostrando también Que la niña Que la niña Es muy valiente Porque están los dedillos Del demonio Jalando esa madre Y la niña con la linterna Dice quites a la verga Desde la escena En la que agarra La muñeca Y la tira en el pozo Sabemos que esta niña Están niñas valientes Y recordemos que Los demonios Batallan Tienes que tenerles miedo Para que Para que sean más poderosos Entonces la niña Cuando le da el putacillo En las manos Al demonio Se suelta La El cubo El cubo del elevador Y la niña Se queda agarrada De la reata Y se sube Por la Por la Reata Mientras la caja baja Entonces Se hace un bloqueo Entre ella Y el demonio Con la caja Y ella vuelve a salir Por el cuarto De la De la Monja Entonces La niña Sale Con mucho miedo Por ahí Por el pasillo Y cuando se quiere Bajar las escaleras Ve que La niña Pecosa Está en la base De la escalera De espaldas Y le dice Que bonita Que bonita Tu muñeca Se parece Mucho a ti Y cuando Voltea Está puñalando La cara De la muñeca De porcelana Que le había regalado Y la morreta Dice Su puta madre Ahí te ves Se echa a correr Y el único lugar Al que se puede meter Es el cuarto De la niña muerta Así que Entra Y se esconde En el Clóset De De la De la De la Nabel El clóset Bendecido Que está así Cubierto de Forrado De De Biblia Así que La niña por la rendija Ve que entra Para la pecosa Y cuando La niña voltea Ve que la pincha Anabel Está sentada Allá adentro Y la luz Le está dando En el rostro Justo como hace rato Y como la carita De Ángel Es muy valiente Se me hizo Muy chistoso Y chido Que la niña En vez de Porque tiene miedo De que la niña Está afuera Para no sentirse mal De que la Anabel La está viendo Le agarra la cabeza Y se la voltea Como que No me veas Pinche muñeca Entonces Cuando se voltea La pecosa Le abre la puerta Y le dice Te atrapea la verga Así como Escriben los papelitos Y La niña La va La va A apuñalar La va a cuchillar Porque tiene el cuchillo En la mano Exactamente Como ya hemos visto Previamente Y le dice Ahora si Valiste verga Te voy a matar Porque rompiste Tu promesa De que nos íbamos A mantener juntas Entonces Justo cuando La va a apuñalar Voltea Y la monja Le dice En él Si la apuñalas Vas a leer verga Y la monja Está agarrando A la Anabel Y tiene el cuchillo En la mano Y la niña Se la avienta encima Y cuando se la avienta encima Para acuchillarla La monja se cubre Con la Anabel Así que la niña Acuchilla la muñeca Y le Como un rosario Y le dice Y le dice Perdóname Por lo que voy a hacer Y la monja Le pone el rosario De collar Y agarra a la niña Y la avienta La niña se le ponen Los ojos Como de demonio Como amarillos De demonio Y de que a la verga Y creo que hasta Le empieza a quemar Y la monja La agarra Y la avienta Al closet Y la encierra Y tumba Una pinche Tumba El closet Que estaba ahí a un lado Para que la puerta Se quede bloqueada Entonces Se escuchan los putazotes En la puerta De que el demonio Está bien emputado Y de repente La casa completa Comienza a temblar Y vemos como Todo se empieza a caer Las paredes Se empiezan a quebrar Los cuadros Se caen Y la niña Y la monja Salen corriendo Hechas la mocha Por la casa Mientras todo esto Está ocurriendo Y de repente Se escucha como Todos los focos Se funden Y se truenan Al mismo tiempo Y a lo lejos Se escuchan Las sirenas De policía Porque Ya los oficiales Están en camino Los demonios Le tienen miedo A los policías A los policías Exactamente Las niñas Se abrazan Porque acaban De sobrevivir Algo muy culero Y solo vemos Corte a los policías Entrando a revisar La casa Con sus linternas Llegan al cuarto De la niña Muerta Abren el closet Y en el closet Está Anabel Pero hay un hoyo De que algo Hizo un hoyo ahí Y se escapó Y dicen Bueno Su puta madre Se la lleva Entonces ¿Por qué la niña Muerta? ¿Cómo? ¿Qué le dices? La niña muerta Tiene la niña Para que tengamos Referencia La pecosita La niña Pecosita No Es el cuarto De la niña Muerta Ah ok Ok Y en el closet Pues está el hoyo Entonces Corte a Otro día La monja Está hablando Con un policía Y el policía Le dice Lo siento Señora Pero No pudimos Encontrar a la niña Y La verdad Lo lamentamos Pero hemos estado Buscando mucho Y la verdad Es que a su edad ¿Qué tan lejos Se puede ir? No La vamos a encontrar Tardo o temprano Entonces la monja Dice Bueno Es un puta madre Mientras tanto Sale un padre Sale el padre Que las llevó A la casa Y trae a la Nabela En la mano Y el padre Les dice Probablemente El demonio Estaba utilizando Esta muñeca Como contacto Pero Ya bendije la casa Y está libre De demonios Ya no puede sentir Ninguna presencia Así que Y las niñas Están sentadas Todas en el porche Y el padre dice Bueno Esta muñeca Ya está limpia ¿Quién la quiere? Y todas las niñas Nada más hacen cara De chinga Su madre Pinche padre Nadie quiere Esta pinche muñeca Así que el padre Vemos que nada más Como un policía Guarda la muñeca En la cajuela Y las niñas Se van Se suben Al camioncito Otra vez Y se van La carita de ángel Simplemente le dice A la monjita Que va a extrañar A su amiga No La monja le dice Yo sé que vas a extrañar A tu amiga Pero vas a estar bien Y la niña le dice Nel Esa ya no era mi amiga Era algo más Mientras acaricia Su muñequita Que es el recuerdo De su amiga Y la parte de su amiga Que le dio Cuando se amaban Y solo vemos Como el camioncito Se va Hacia el atardecer Corte A Llegamos a un orfanato Donde dos señores Muy conocidos Entran al orfanato Y la señora Les dice Esta niña Les va a encantar Es un amor De seguro Los va a hacer Muy felices Así que Cuando abren Las puertas del cuarto La niña que está Allí en el orfanato Es la pecosa Que ya está así Toda clean Toda bañadita Toda bonita Y les dice Hola Soy Anabel Llévenme Llévenme por favor Y ya los señores Les dicen Ojalá te gusten Las muñecas Y sacan de la bolsa Una muñeca de trapo Que es La verdadera Anabel La vida real La original Entonces la dan Y ya Empieza a salir Vemos una foto De que los señores Pero aquí no es donde Le dan un cuadro Donde Ya pues Vemos que los señores La cara del ángel La cara del ángel No me acabas de ver Así Vale Vemos nada Chilo que se saliera Adiós Vemos en un cuadro Como los señores Adoptaron a la niña Los señores son Los vecinos De 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 los de la Anabel 1 Y vemos como la niña Crece Por varios cuadros Hasta el punto En el que vemos Exactamente La misma escena De la 1 Pero desde la perspectiva De los vecinos Y los señores Escuchan ruido Y el papá dice ¿Qué? Que escucha ruido Y le dice Llámela a la policía Mi amor Y la doña le dice No, no vayas Y ella le dice No, no te preocupes Solo voy a dar un vistazo Así que voltea Y está la Anabel grande Que vimos evolucionar Por las fotos Y les dice Hola papás Hola mamá Y le mete un pinche cuchillazo En la jeta A su papá Y después se le avienta El cultista El novio de la Anabel Se le avienta la doña Y regresamos Vamos a la escena De Anabel 1 Donde la Güera La doña güera Embarazada Está viendo por la ventana Lo que le pasó A sus vecinos Vemos la toma Desde afuera Que esta toma Si es diferente A la de la Anabel 1 Y vemos como salen El esposo De la embarazada A ayudarle A los vecinos Justo como en la 1 Fin wey Anabel Creation Dirigida por Un crack Así dice Dirección Un maldito crack Ahí está güey Ahí está Eso es Anabel Creation Ya les dije yo Todo lo que me gustó Durante todo el relato Lo siento güey Lo siento mucho güey Pero va a volver a suceder güey Va a volver a suceder Yo sé que me van a odiar Yo sé que van a decir Le pusiste 8 A Transformers Y esa es una perra Mamá no güey No güey Vela Vela bien Y disfrútala güey Esta pinche película Es una muy buena película güey No puedo creerlo güey No puedo Yo quisiera güey Hoy aquí sentarme Y decirte a la verga Anabel 2 es una mierda No lo es güey No lo es Para mí es la mejor De todas al momento Y vive sola En su burbuja Y nos cuenta una historia Concreta Sencilla En hora y media güey Y las niñas actúan Súper bien güey Los recursos que tomaron Para poner al demonio No están chafas Es la única parte Donde lo ves completo Que es cuando baja Que si se ve medio chafita Pero es lo único Y es rápido Y es así Y es una brilla Y cerrar de los ojos Y Lo siento güey Lo siento Pero para mí ¿Con qué lo vamos a calificar? ¿Con qué lo vamos a calificar? Pueden ser dedos quebrados ¿Cuántos dedos quebrados? O cuadros Cuadros con los ojos Cuadros con los ojos Le doy Le doy Ocho cuadros güey Con los ojos brillantes Anabel Creation Güey Es Al momento La mejor película De la saga No puedo creerlo güey No puedo creer que esté Tan concisa Tan bien hecha Tan todo explicado güey Las tomas también Tan todo sencillo Nunca me trataron Como imbécil Las tomas están muy chidas güey Respeto mi tiempo Es de los sustos Está muy bien Todo está muy bien güey ¿La viste solo? Sí A mí lo que me gustó mucho Es cómo conectaron Con la nave del uno ¿No? Está chido ¿Cómo termina? Estuvo chido Me gustó eso Pues es como que Ah Dije Al principio no entendía Porque decía yo Pues supuestamente La nave del uno La morra se corta el cuello Y según yo Es cuando invoca el demonio Pero pues aquí nos damos cuenta Que La morra es la que lo traía adentro Pues básicamente Ya el demonio no quería Andaba buscando la muñeca Para pasarse la muñeca Sí Y que al final de cuentas Es irrelevante O sea Si la tratas como Como su propia película Más allá de que conecta Con la uno Al final Es irrelevante Podría no haber pasado Esa última escena güey Porque la película es sólida Por completo De principio a fin güey Y Algo que Algo que No mencioné Y que Tiene mucho sentido güey Y que no recuerdo exactamente Donde sucede Pero A la niña muerta Le dicen B Y en el flashback De la mamá Cuando recuerda Que se murió Y que la vuelve a ver En forma de fantasma Le dice su nombre Y la niña muerta Se llama Annabelle Annabelle Me gustó cham ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Ángel Dime güey Te voy a platicar algo Ángel la vio hace Terminamos de grabarla La semana pasada Y creo que el ángel Les puso a verla güey Y en la noche Me mandó el mensaje De No mames Lego Esta película está chida No voy a salir Y yo le dije Estás pendejo ¿Cómo va a estar chida Esa película? Está chida ángel ¿Qué te pareció Y cuántos dedos Quebrados le pones? No me acordaba Que estaba tan bueno Yo nomás la había visto La vez que la vi en el cine Y Me puso tenso Tenía rato Que una película de terror No me generaba Esa Esa sensación De A la madre Porque Es demasiado La indefensión De las niñas Y de la monja Y de todos Un recurso Que a veces Como que juega Un poquito en contra De las películas Como las del conjuro Es que Los Warren Te dan una cierta Sensación de seguridad Porque son Demonólogos Porque es Una Una medium Que no le tienen miedo A lo que se enfrentan Y que ahí están Como los superhéroes Pero en esta En esta película Las niñas están Por su propia cuenta Son unas niñas chiquitas Y una monja Que la neta Pues no No tiene muchos recursos Para defenderlas tampoco Y esa madre A mí me puso Demasiado tenso Pero al final Es valiente La monja O sea Realmente no deja Las niñas Pero nunca se soluciona O sea La encierran Y a chingar A su madre No Corren Pero a diferencia De las otras películas Que si hay una solución Si hay un desenlace Aquí no Aquí no más Se alcanzaron a escapar Como pudieron Y eso Y no salieron limpias Porque se llevaron Se quedó Con la niña pecosa Básicamente Perdieron Perdieron a una Y ya Todos los elementos Que maneja esta película Se me hicieron muy chingones A diferencia de otras películas Que yo recordaba mucho Que tú bromeabas Leo De que Vamos a volver a ver esto Y pues no No sucedía En este caso Todo tuvo una razón De ser La silla La silla La escalera El espantapájaros El cuadro Importante que lo mencione Todo El elevador Incluso La enfermedad De la niña El polio Que tiene Todo tiene una razón De ser Los elementos Sencillos No sé A mí me Me gustó mucho Siento que La historia O sea Le dijeron A los escritores Oigan Ustedes se van a encargar De Pues de narrarnos La historia De no Porque la gente Lo está pidiendo Fanservice Ahora la gente Quiere saber De dónde proviene Anabel Y siento que hicieron Un muy buen trabajo Sí La verdad La historia Te la cuentan Muy Muy fácil En preámbulo De volada La niña se muere La atropellan Los papás Invocan A un demonio Porque no pueden Superar la muerte De la hija Y ese demonio Ahí está Y está buscando irse Y lo logra Porque pues llegan Desafortunadamente Llegan las niñas ahí Y llega el conducto Para escapar Y lo logra Entonces Yo le voy a dar nueve Le voy a dar nueve No le doy diez Nomás porque De repente Híjole Algunos clichés Como el del carro Que no enciende Y todo No me terminan De gustar Pero Híjole Es la mejor Es la mejor Hasta el momento No me acordaba Fíjate Que estaba tan chingona Que lo del carro Por ejemplo Había salido antes Que el Don Estaba echándole mecánica Al carro Y que el carro Andaba fallando O sea Sé que es una mamá Sé que es un cliché Pero al menos La película Intenta Explicarte todo Una hora antes Te explican Que la camioneta Es una carcacha Todo Detalles Desde que ¿Por qué dices? ¿Por qué la niña No huye? ¿Por qué está ahí Enfrentando Lo que sea que está? Pues porque la niña Pensaba que era La hija De estos Todo tiene una razón De ser Todo está muy bien Cuidado para que no Caigas en Ay qué absurdo es esto Lo único que para mí Fue absurdo Es cuando la niña No se tira por Por la silla Que se atora Que nada más le faltaban Tres escalones Y ah chingazo Bueno no se puede haber tirado Y no lo hace Pero fuera de ahí Muy chingona La neta Yo Tenía rato A pesar de que ya la había visto Tenía rato Que en una película No me generara esa tensión Yo le comentaba a mi esposa Que yo la vi solo Aquí en la sala ¿No? Cuando subí La abrazaste No la verdad Es que si subí así como A la madre O sea Tenso pues No con miedo de que Ah se me va a aparecer Anabel No No ese tipo de miedo Pero sí tenso Sí, sí Está chido Que usan pocas veces A Anabel Como el susto Porque en realidad Lo que te da miedo Es el demonio Que trae la muñeca Si hay cosas como Cuando está en la mesa En la cama Y que voltea la cabeza De repente Pero nunca ves tú A la muñeca Moverse En realidad Simple La ves cuando se levanta Con la sábana Pero no ves la muñeca La cámara voltea Y de repente voltea Y la muñeca Movió la cabeza Pero nunca ves tú A Anabel Moverse como en la uno Que si vemos que se levanta Y la verga Y al demonio Lo cuidan mucho De que no salga De lleno Siempre está En la oscuridad Siempre está Se le ve la pura mano La pura garra Se ve de espalda Se ve Cuando cuelga del techo Se ve Nunca lo vemos A full Y eso está padre Porque no Nunca se me hizo chafa Nunca dije Ay esa madre es un güey Con pintura de payaso En la cara Siempre está Oscura Si te lo crees Estuvo chido Cham ¿Qué te pareció? ¿Y cuántos Cuadros Con ojos brillantes Las? A mí también A mí también A mí también Me gustó La película Desde que la vi en cine No sé Si Más que el conjuro Yo creo que sí A mí te digo A mí se me hizo bien Mamalón Cómo las juntaron Cómo juntaron Esta con la anterior Porque pues Yo En un momento Estaba escéptico De que Ay pero ¿Por qué el demonio? O sea Haciéndome esas preguntas Yo Y cuando al final Pues ya la conectan Y te explican Y te digo Ah Es como que Y la vi en el cine Esta película La primera vez Pero sí Desde el principio Me gustaron los sustos La disfruté Normalmente Las películas de terror No las disfruto Porque se me hacen Puros clichés Y Ustedes saben De qué hablo Pero es así Dije Ah Las tomas Las tomas que hacen La del foco Que la Que truena el foco Con la mano Pero Sabes que va a pasar algo Pero te están engañando Y te están engañando Hasta que en su momento Dicen Ahí va a brincar Pero no Simplemente sale la mano Y la placa Destruye el foco Y es como Su puta madre También pues Como en la 1 Usaron lo de las escondidas Aquí usaron lo de las cartitas Que Le hicieron mucho énfasis Y lo usaron bien Incluso hasta el final Cuando la La niña pecoza Que está Ahí con el demonio dentro Le dice Te encontré Es la frase que decía Todos esos detalles Me gustaron Todo tiene que ver La tensión también De que la niña Pues no camina Y hay veces que Córrele Córrele Pero no puede correr Y que Lo usan Cuando ella está bien Cuando sale la niña De atrás de la puerta Que le deja también Le recuerda Obviamente se da cuenta Que es la más débil ahí Y es la que Peor autoestima tiene Mientras que las demás Andan calientes Y dicen No hasta no las voy a conseguir Capaz si me cochan Capaz si me quiero Llevar el alma A esta adolescente Si me salgo culiado O algo así Pero Si a mí también me gustó Yo también le voy a dar Un ocho Ocho cuadros Con ojos así Y hay unos Unos detalles Curiosidades Que encontré ahí Mientras hablábamos La mexicana La mexicana Que es la monja La Le tenía miedo A los demonios Y a lo que Tenía que ver Con la muñeca Así que pidió Que bendicieran el set ¿No? Entonces bendició Todo el set La muñeca y todo Porque le daba miedo Trabajar Yo no sé Pues bueno Cada quien Dice Acepto un papel De Voy a pelear Contra un demonio Pero bendíceme Pero bendíceme Ya ves que la de Poltergeist Algún día Veremos Poltergeist Uno, dos y tres Y ya ves que pasaron Muchas cosas Y hay muchos Mitos que pasaron Y que la niña murió Y todo eso Pues la muchacha No quiso La actriz No quiso Verse ese pedo Vamos a decir El set ¿No? Y otra cosa También chila Es que Tú ves una casa De dos pisos Pero realmente El set Está construido El piso uno El piso abajo Y el piso De arriba Están en el mismo Está a un lado Y eso ayuda mucho En el audio Dijeron De que Como grababan aquí Y el audio acá Se escuchaba similar El nivel de audio Porque cuando graban En arriba en un techo Pues al parecer Se puede No es el mismo audio Que es grabar En una superficie ¿No? Y otra cosa Es que La silla esa El motor que usaron Para la silla Es real O sea Es de los Esos mismos años ¿De qué tiempo? Ah, ok Lo consiguieron de ese tiempo Solo la silla La silla en sí O sea El motor y todo Todo lo que Como funciona Toda la mecánica Toda la mecánica Sí es de esa época Y lo de la silla Sí se lo implementaron ¿No? Hasta ese detalle Cuidaron, ves O sea Que era Que era mi duda Al principio Que dije Esta madre existía En aquel entonces Entonces sí era real Sí era real Solo diseñaron la silla Específicamente Para la niña Me imagino Y para lo del Lo del Porque por ejemplo Lo del El cinturón Es 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 una pendejada Y lo usan Para un susto Y a eso Todo A eso me refiero Todo lo usan Todo lo usan Entonces Eso estuvo chido También Y Bueno Anabel Creation Créanlo o no Está en el primer lugar Del conjuro verso Es la mejor al momento Anabel Creation Ahí está En segundo lugar Está el conjuro 1 En tercer lugar Está el conjuro 2 En cuarto lugar Está Anabel Que también Que también Es horrible Es horrible Es horrible Que esta película Esté chida Y que termine Con la conexión Anabel 1 Y que Anabel 1 Esté tan culera Es como que No Espérate a ver Anabel 3 Ya no sé Qué esperar A lo mejor Y también está chida Anabel 3 A la monja Si no sé La que sigue La monja es la que sigue No 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 la he visto Esa si no la he visto Mejor susto Ángel ¿Cuál te pareció Para ti Que fue la mejor La mejor escena Con sustito? Creo que la de La escalera Esa escena Es que no 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 hay una Que me haya Sustado A mí me gusta Como es No es que También Lloré Cuando me asusté De eso Pero El susto De la señora Partida A la mitad Que va Viendo Con la Con la Con la linterna Y de repente Se le deja ir Y ni siquiera Es Es una actriz Que nomás Está haciendo así Y su puta madre Sale corriendo O el susto Que se llevó El demonio Cuando le pegaron En la mano Cuando le dieron Un pinche marrón En los dedos Le dolió Me imagino Que sí Se asustó Porque cuando Alguien le había Dado un putazo Me imagino Que había pasado Miles de años Antes de que Alguien le diera Un putazo En la mano A mí La que más Me gustó Fue lo del Comedor Cuando se le rompen Los dedos Al ruco Y que la niña Se rompe En el Pasillo Y crece Como el demonio Esa fue Esa fue La que más Me gustó A mí Tanto Visualmente Como Susto Y es que No son Sustos En sí Porque simplemente Te da Te da Cosa Te da La sensación De que Estás viendo El pinche Demonio En el Pasillo Oscuro Y luego El don Se le empiezan A romper Los dedos Para mí Ese fue El que más Me gustó De todos Sí La verdad Es complicado Porque la neta Por ejemplo La escena En el Establo Cuando Momentos Antes de que Ya el demonio Posea a la niña Que es cuando Sale como Corriendo así Bien rápido Que la niña Sale como Araña Esa escena También está Muy buena Híjole Está complicado Pero sí Me voy a ir Por la de la Escalera Porque realmente Es la más Icónica De esta movie Muy muy buena Entonces Me voy a ir contigo Si tú no vas a ceder Me voy a la escena Esa para que Los dedos quebrados Los dedos quebrados Entonces El mejor susto Son los dedos Quebrados Y Pues ahí está Anabel Creation No lo puedo creer La terminé de ver Y lo que dije Fue no lo puedo creer Pero Los dedos quebrados No le ganan A la maternidad De mí No Es cierto Que eso No lo hemos hecho Pero sí Probablemente Sea la mejor De todas Entonces Sí Creo que sí Porque la monja Nos va a bajar Este mood Un poquito Sí Oye La viste Lo dijiste No la he visto Es hijo de perra Tenías razón Es hijo de perra De hecho Keila Keila me vio Y me dijo ¿Por qué estás emocionado? Le dije Es que sí está chida No puedo creer Que esté chida No puedo creer Yo llegué enojado A ver la película Y dije Puta madre Voy a desperdiciar Dos horas de mi vida Viendo a esta mamá Y a media movie Estaba yo All in cham Estaba como si Estuviera jugando FIFA Así Hacia enfrente En el sillón Así Que va a pasar A ver Imagínate Está el lego Así como siempre Apático Viendo una película Así Puta madre Distrayéndose Con cualquier cosa Digo que Ah En qué momento Lego En qué momento Lego Dijiste Ah cabrón ¿Qué? No 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 sé Güey ¿Qué es lo primero Que pasa Cuando atropean A la niña Cuando atropean A la niña Cuando atropean Probablemente ahí Fue cuando dije A la mierda Qué pedo Porque No lo mencionamos O sea Lo mencioné Rapidito Cuando lo estaba contando Pero la toma Se ve güey Se ve cuando el carro Le pega a la niña Y se ve que la niña Sale hecha mierda Por un segundo Y luego corta Al gráfico De Annabelle Pero se ve Está bien chavilloso Cómo el carro se ve Desde que va lejos Dices Puta madre Ahí viene un carro En putiza Y lo ves desde No sé Unos 10-15 segundos Antes de que pase esa escena Pero te sorprende Porque tú dices Van a parar el carro Para que les ayude Por eso Yo dije Ay viene el carro Pues se va a parar A ayudarle Pero Si te sorprende Desde el inicio Yo les he comentado Que siempre que veo Las películas Aunque sea una película Mala Le pongo Toda la atención Sobre todo Si la vamos a hacer Para el Cuéntamela Toda Pero En esta Cuando me distraía Ángel Le estaba pausando Porque no quería Perderme Absolutamente nada Entonces si Si me llegaba Un mensaje Al teléfono Le pausaba Y el mensaje Y luego ya Le volvió a poner O Si me levantaba Por agua Le pausaba O si se me pasaba Un diálogo Le regresaba Para ver Porque Redondita Muy 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 Redondita Todo tiene sentido Como dices Ángel Inclusive lo de que La niña es una puta Al final Al final El demonio Le dicen Ah pinche puta Estás pecando Algo que era Totalmente irrelevante Y que a lo mejor Nomás Tú pensarías Que lo pusieron Ahí Por encimita En él Le tiene sentido Entonces Me gustó Y pues ahí está Mejores sustos Pues al Tú crees Que este es El mejor susto De la saga El de los dedos quebrados Ya hablando El de los dedos quebrados Nada más No Yo creo que el aplauso Sigue siendo mejor Sí verdad Yo también creo que sí A mí me gusta mucho más ese Mucho más Y está mejor que la entrevista A Don Ruko Cuando la niña cambia de cuerpo Sí Sí Está más chile Sí Porque el otro está Está chido visualmente Pero no pasa nada En realidad No le hace daño a nadie No le hace daño a nadie No son sustos Pues son Es como que Todo el Toda la escena En general El aplauso Es un segundo pues Sí Y eso A la madre No lo esperas Es un recurso Bien sencillo Por eso Por eso en esta Por ejemplo En esta película A pesar de que tiene Muchas cosas chingonas No hay una escena Que me haya secado Así como un susto Tan repentino Tan inesperado Como el Como el del aplauso Sí, mano Pues bueno Como se dice El ego La estábamos viendo Casi al mismo tiempo Pero no sabíamos Y en un momento Me llega el mensaje El ego A su puta madre Le dije A Anabel Y yo La acabo de terminar También Yo desde que Terminamos de grabar El cuéntamela Toda pasada Colgué la llamada Y le puse play Hasta que me dio sueño La terminal del siguiente Que fue cuando le mandé El mensaje El ego Pero me gustaba No te creí Ángel No te creí Dije Ay, qué mamada Está diciendo Ay, este güey Este güey Y sus películas De terror Culeras Pues ahí está Los mejores sustos De la saga El aplauso En el closet De El Conjuro 1 Los dedos quebrados De Anabel 2 La entrevista al ruco De El Conjuro 2 Y en último lugar La maternidad de mí Completita Que debería ser la primera Pero está bien Sí, pero como es una mamada La dejaremos allá al final Pero ahí está Antes de irnos Queremos agradecer A nuestros hermosos Patreons Comenzando por Carlos Sosa Y también a Edgar López Rafa Lau Omar Aceves Enrique Sánchez Ricardo Rojas Keila Valenzuela Estébile Salazar David Nevares Fernando Campos El Six Tap Sillo Cadángel Montes Marco Chamcheo Quesada Rami Rovalcaba Chuy Acevedo Alejandro Gutiérrez Gilberto Vázquez El Guapo Bronto Doble Rey Horrible Joaquín Villanueva Aram Graciano Y Mario Chin Recuerda que puedes Apoyar el proyecto En patreon.com Diagonal updateando O dando el like Al video Y suscribiéndote A youtube.com Diagonal updateando O los feeds De Cuéntamela Toda En todas las plataformas De podcast La próxima semana En HBO Max Al igual que Toda la saga Ya no sé Que esperar Ya no sé A lo mejor La veo Y también te digo Su puta madre Está bien chingona Esta película No lo creo Porque he escuchado A varios Decir que De las más culeras Pero ya Es que Es que de seguro La monja 2 Es la que va a estar chila Es como Anabel 1 Y Anabel 2 Puede ser Puede ser Es la monja La creación La monja La creación Pues ahí está La monja La puedes ver O puedes dejar Que te la contemos toda Pero yo creo Que se nos olvidó Contar Lo del cuadro Hay un cuadro Que un poco Como todo